a reanudar la grabación y comentarles nuevamente eso que en el aula ustedes pueden ver esta asignatura o sea, esta clase pero he incorporado más cosas una vez que termine esta incorporación o específicamente cuando termine de pasar todas estas diapositivas voy a dejarlo en formato PDF y los voy a subir al aula ya como está de todas maneras son unas 10 diapositivas más que habré agregado que obviamente es para fundamentar varias cosas que hemos estado hablando en las diferentes reuniones con los profesionales que nos han venido a visitar entonces de esta manera fortalecer eso y que también tengan más herramientas para preguntar porque igual me he dado cuenta que hay pocas preguntas por parte de ustedes así que una se puede dar porque quedaron muy claros en lo que espero pero también se puede dar muchas veces porque no están los conocimientos ni el lenguaje asociado a temas que tratan los mismos profesionales obviamente aquí estamos en un proceso de aprendizaje y eso es lo que busco detectar dónde está sus puntos débiles y ir fortaleciendo eso me ha servido bastante estos cursos que y estas estas relatorías que están dando los profesionales entonces muchachos el día de hoy vamos a ver tal como le indicaba estrategias estrategias de mantenimiento y aplicación de procedimientos de mantenimiento ¿cómo se aplica? ¿cómo se aplica en un equipo? ¿cómo se aplica en un componente? ¿qué hay que tener en cuenta? y al final de esta presentación siempre me gusta adelantar las cosas y contar el último si observa bien la última diapositiva voy a poner fin aparece esto usted dirá profe ¿qué es esto? si nos está contando el final del chiste esto es el software que nosotros tenemos en el departamento yo en el 2015 me lo conseguí pero en ese momento era el MP System hoy en día en su versión 9 aquella oportunidad hoy en día trabajamos con el Fractal este Fractal es un software en donde nosotros vamos a tener la posibilidad de ir levantando actividades de mantenimiento estas actividades de mantenimiento son las que usted va a ver en un manual pero también van a ser otras que están asociadas a la parte de un departamento de confiabilidad por ejemplo que puede generar nuevas nuevas actividades de mantenimiento que no estaban descritas en el manual y es lo que uno espera que usted tenga la capacidad de desarrollar cuando salga titulado nosotros nos comprometemos en algunos ámbitos en que usted al titularse va a tener la posibilidad de generar planes de mantenimiento y asociado a esto no hay una asignatura no hay una asignatura dentro de su malla que hable explícitamente del uso de software de administración y gestión de mantenimiento pero a excepción de esta en esta indica de alguna manera que se requiere hacer levantamiento de planes asociados a los equipos mineros obviamente mediante algún software en lo que viene después ustedes el próximo semestre tienen gestión de activos después tienen ingeniería de confiabilidad quizá en ingeniería del mantenimiento van a tener la opción también de trabajar con este software pero la ventaja de esto que usted al tomar este este módulo vamos a tener la posibilidad de trabajar acá ¿por qué? porque yo soy el administrador de este software y cuando otro profe lo quiera utilizar yo le abro una cuenta y obviamente después de final de año yo trato de hacer la limpieza de todos los datos espero que los alumnos entreguen su trabajo de título porque muchos alumnos usan este software para hacer su trabajo de título entonces yo normalmente en marzo hago una limpieza de todos los datos porque cuando entremos el software y lo veamos se va a dar cuenta que hay una infinidad de empresas y una infinidad de recursos humanos porque aquí yo se los presento a prácticamente todos los alumnos que yo tengo asociados a la asignatura de gestión de mantenimiento les doy una cuenta en fractal además de esto de esto usted al tener esta cuenta en fractal y tener un usuario una clave usted le van a empezar a llegar correo para ver si quiere participar en una capacitación con una certificación eso usted lo verá si lo acepta o no pero igual es bueno debido que tener un un certificado de un software que es especialista a nivel usuario a nivel experto lo que sea dejarlo en su en su currículum tiene tiene un peso tiene un peso sobre todo cuando vaya en búsqueda en primera instancia de su práctica sea industrial o su práctica profesional que usted maneje algún software de administración de mantenimiento si se han si lo han escuchado en alguna de las presentaciones de los muchachos que nos vienen a relatar su experiencia yo he hablado con ellos oye ¿qué software utilizan? no acá utilizamos el SAP y todos hablan cuando uno le dice el SAP que es complejo y es complejo la minería utiliza el software SAP muchas muchas de ellas la gran minería utiliza el SAP y esto es como su hermano no le vamos a decir hermano pobre le vamos a decir hermano menor asociado a que no tienen las mismas capacidades que el SAP pero lo bueno de esto que es muy amigable es fácil de hacer actividades y otra cosa que teniendo el SAP difícilmente a usted le van a dar en algún momento un perfil como el perfil que puede tener acá que va a tener un perfil para acceder a todo en cambio en una empresa a usted le pregunto cuál es su cargo qué es lo que hace bueno este es su perfil yo quiero cambiar esto no tu perfil no te permite cambiar usted puede visualizar ah pero quiero imprimir esto no este no te permite este perfil imprimir solamente visualizar ah quiero cambiar esto ahora sí porque ahora usted subió de puesto ahora usted es plan un planner por ejemplo y ahora ahora sí le permitimos que usted pueda hacer cambio en el SAP pero me gustaría ver esto de recursos humanos sí lo puede visualizar y puedo cambiar eso es de recursos humanos porque se conecta con todo el SAP con recursos humanos finanzas es muy completo este no este es más es más reducido pero en lo que nosotros nos conlleva en el día a día está totalmente perfecto porque aquí podemos levantar equipos podemos levantar nuestros activos podemos levantar nuestras herramientas podemos levantar insumos recursos humanos podemos generar planes de mantenimiento podemos trabajar con la bodega que es importantísimo entonces tiene una ventaja mayor para el aprendizaje después se va a dar cuenta que si le llega a tocar el SAP no se le va a hacer no le van a hablar en chino ya o si le hablan en chino usted ya conoce alguna letrita china estuve aprendiendo chino en un momento y era complejo pero muy entretenido se los recomiendo si es que así lo desean ya las estrategias entonces como les comenté las reglas generales que siempre las dejo ahí ya presente y ahora vamos a a al concepto ya al concepto de mantenimiento ¿no? y y para poder plantear el concepto de mantenimiento tenemos que pensar ¿qué haría qué sería de usted si no hubiese estudiado esta carrera ¿ya? y hubiese estudiado medicina hubiese estudiado para ser soldador hubiese estudiado para ser un obrero de la construcción si hubiese estudiado para ser un ingeniero civil industrial ¿ya? o ni si llanamente se puso a trabajar nomás y no estudió nada salió de cuarto medio ¿ya? o no terminó ni el colegio ¿ya? ¿qué sería para usted el mantenimiento? ¿qué sería para el común? ¿ya? ¿qué entienden los demás cuando le hablamos de mantenimiento? si se dieron cuenta o sea si supieron anoche en Ciudad de México ¿ya? cayó una línea de metro ¿ya? matando hasta el momento 23 personas y y mucho hablaban oye pero el agente de mantenimiento ¿ya? oye habían visto fisuras ya ¿qué pasó con el agente de mantenimiento? y ahí empiezan todo a descargar contra mantenimiento ¿ya? siendo que es muy probable que ese accidente se hubiese dado más asociado a la parte del diseño ¿ya? y y a los malos cálculos que se hicieron del diseño ¿ya? también te estaban hablando ahí que hace cinco años que se estaban cuestionando ese diseño ¿ya? pero en primera instancia todos todos eh van a hablar de los mantenedores ¿ya? cuando a usted está esperando el metro y el metro y por altavoz recibe que el metro no va a funcionar hasta en una hora más debido a problemas técnicos usted y la gente ¿ya? y el común eh comprende que es la gente de mantenimiento que hizo algo mal ¿ya? entonces el concepto que tienen las demás personas hacia hacia los mantenedores es un concepto muchas veces errado ¿ya? porque por mucho tiempo por mucho tiempo el mantenimiento para la empresa era una concepción de un mal necesario ¿ya? así estaba conceptualizado el mantenimiento ¿ya? como un mal necesario ¿ya? y al ser un mal necesario muchos nos miraban como enemigos ¿ya? muchos nos miraban como enemigos ¿ya? muchos hacían la típica caricatura de que los mantenedores había uno que trabajaba y todos los otros miraban ¿ya? había mucho concepto asociado a que cuando las cosas están bien nadie se va a acordar de los mantenedores pero cuando las cosas están mal son los mantenedores los únicos culpables pero no no hay un análisis de que oye operaciones nunca te pasó el equipo ¿ya? eh recurso humano por más que ustedes le pidieron más eh apoyo ¿ya? en personal ¿ya? nunca le llegó ese apoyo en el personal eh por parte de finanzas usted pidió miles de de veces hay miles de correos en donde usted pedía un aumento del presupuesto porque con el presupuesto otorgado ¿ya? solamente le servía para comprar repuestos ¿ya? no originales y algunos de segunda mano ¿ya? entonces hay una parte invisible ¿ya? que lamentablemente el el mantenedor queda invisibilizado bajo ese tenor ¿ya? entonces ahí es donde eh les puedo decir que un que un mantenedor ¿ya? coloquialmente sí se tiene que tener cuero de chancho ¿ya? un un mantenedor tiene que tener un una una personalidad un tanto más dura ¿ya? para resistir eso ¿ya? ¿por qué? porque los operadores la operación ¿ya? la misma empresa yo por ejemplo en este momento estoy guiando un trabajo de título ¿ya? de unos compañeros de ustedes de la antigua carrera ¿ya? en donde ellos están generando un departamento como trabajo de título un análisis técnico económico de el levantamiento de un departamento de mantenimiento en una empresa justamente este muchacho hizo su práctica en una empresa eh muy bien ¿ya? desarrollada tanto en operaciones como en mantenimiento en donde aprendió algunas cosas y después de su de su práctica ¿ya? terminó el último año ¿ya? y ahora se consiguió trabajo ¿ya? en una planta en Santiago ¿no? y se da cuenta de los horrores que hay porque no tienen un departamento de mantención ¿ya? entonces ellos trabajaban a esto ellos ellos trabajan a la falla ¿ya? ellos ellos déme dos segundos que te voy a hacer pasar a don Edward esta empresa esta empresa se dedica se dedica ¿ya? a que el equipo ¿ya? falle y cuando el equipo falla nosotros actuamos ¿ya? económicamente puede ser rentable ¿ya? pero no porque yo lo piense que es rentable va a ser rentable tengo que hacer una evaluación económica ¿ya? obviamente primero hacer una evaluación técnica y posteriormente económica la evaluación técnica de alguna manera va a ser su estudio su plan de mantenimiento usted va a proponer un plan de mantenimiento va a proponer ciertas actividades de mantenimiento estas ciertas actividades de mantenimiento tienen un carácter ¿ya? de un carácter que está asociado a la capacidad de cómo voy a generar un aumento en la disponibilidad ¿ya? cómo voy a generar un aumento en un indicador que se llama indicador global de eficiencia global de equipo conocido como el OEE que es un indicador que apunta a la productividad ¿ya? cómo voy a mejorar la eficiencia cómo voy a mejorar la tasa de calidad ¿ya? todo esto debe debe estar acompañado de un costo a mí me va a costar hacer un plan de mantenimiento uno tanto en la parte ingeniería que usted tiene que crear ese plan de mantenimiento tiene que trabajar para desarrollar ese plan de mantenimiento también va a necesitar insumos para su plan de mantenimiento el plan de mantenimiento no va a salir porque usted lo piense y estamos listos ¿ya? muchas veces también va a tener que capacitar a su personal para esta actividad de mantenimiento tenemos que comprar nuevos equipos nuevas herramientas nuevos instrumentos para su propuesta de plan de mantenimiento y todo eso tiene un costo pero ojo le va a traer un beneficio ¿ya? yo no sé si lo comenté en una de estas presentaciones pero por ejemplo unos viejitos de Zona Col ¿ya? que yo hago unas clases en el diploma de mantenimiento que se hacen los fines de semana tenemos tres viejitos de Zona Col que es la empresa ¿ya? que transporta todo el petróleo y ya en Chile la única empresa que transporta tiene el oleoducto desde Quintero a Concon de Concon a Maipú Maipú a San Fernando ¿ya? y estos viejitos dicen mire nosotros hemos gastado tanto dinero en hacer mejora en el mantenimiento proactivo en que cada falla analizarla y ver cómo podemos mejorar una vez que sabemos cómo se mejora decimos mira se puede mejorar con un sensor se implementa este sensor y los costos muchachos de su plan han sido tremendos súper altos ¿ya? súper altos pero ellos hicieron el cruce en el tema de la de los de aumentar también la disponibilidad voy a anotarlo acá abajito disponibilidad se dieron cuenta que recuperaron la inversión en unos ocho meses y ahora lo que ellos han recuperado como la empresa dice ah ya estoy recuperando esto también lo ha ido reinvirtiendo uno una parte obviamente para las utilidades pero también lo ha ido invirtiendo en ir capacitando al personal ¿ya? en ir comprando nuevos equipos en ir comprando nuevos monitoreos entonces si una empresa trabaja así ¿ya? no es que esté mal ¿ya? eso hay que sacarse también de la cabeza porque alguien dice no, todo preventivo hay que ser solamente preventivo todo tiene que ser preventivo y ojo llevar todo todo a preventivo es ilógico económicamente no va a ser rentable y tu empresa puede quebrar por eso por lo mismo hay que hacer una evaluación ¿ya? ¿cuál es el mejor tipo de mantenimiento no lo sé porque hay que calcularlo hay que evaluarlo técnicamente y económicamente ahí después de eso yo puedo decir ah este es el mejor mantenimiento yo puedo tener el mismo equipo pero para una empresa es más rentable hacerle mantenimiento preventivo pero para otra empresa mantenimiento correctivo sobre todo imaginemos que tengo una empresa que tiene solamente un equipo a ese equipo yo no me no me puede fallar no puede parar y por ende a lo mejor voy a hacer mantenimiento hasta predictivo detectar cuándo podría fallar pero en otra planta que tengo tres equipos de la misma capacidad la misma marca el mismo equipo que estaba en esta otra planta a este equipo estos tres equipos que están acá a lo mejor puedo dejar este como principal este en stand by y este capaz que esté ahí en caso de como lo escucharon en alguna clase en alguna presentación va a ser el que vamos a usar de huesadero falta algún componente ya saquémosle a este que lo tenemos ahí pero en definitiva tengo un equipo que puede fallar porque voy a tener otro de respaldo por ende este que falla lo reparo mantenimiento correctivo no me encargo de tener tanto elemento en bodega repuesto en bodega porque tener repuesto en bodega es una pérdida económica a todo nivel porque yo al tener repuestos en bodega tengo plata que está detenida y ese repuesto y esa bodega se me puede encendiar tengo que pagarle a alguien para que la cuide tengo que pagar seguro etcétera don Mario como contación también hay casos que eso se lleva a nivel extremo que la empresa básicamente tiene un cementerio del mismo tamaño de la empresa por ejemplo que me ha pasado me ha tocado ver que líneas que se han ido desarmando se van guardando en el cementerio y cuando se va a realizar la mantención primero se realiza el cementerio si hay algo similar si no se procede a fabricar nuevo exacto o a comprar o a demandar a que lo fabriquen totalmente ahí ahí eso tampoco está está malo 100% porque si si yo voy a hacer un correctivo o un mantenimiento preventivo muchos tienen la ilusión de que cuando se enseña muchos muchos enseñan ese nuevo mantenimiento preventivo usted toma el componente y lo cambia por otro nuevo y el otro nuevo se desuso ¿ya? no yo puedo tener un motor un MT un MT un CAMIN ¿ya? un MT y imagínense que yo lo cambie y tome el motor que lo saqué y lo mande a y lo venda como chatarra a a Gerdau ya Gerdau te tengo unos motores puro acero ¿ya? puede ¿cuánto me das por esto? ya pésalo ¿cuánto es tanto? ya esto te ofrezco listo una pérdida yo tomo el equipo y lo llevamos a un overhaul ¿ya? generamos sé que me va a quedar prácticamente como nuevo y el costo va a ser diametralmente diferente en caso de comprarme uno nuevo que hacerle este overhaul ¿ya? ojo que no también hay que analizar porque algunos overhaul son muy costosos ¿ya? y no me traen los beneficios requeridos ahí también siempre tengo que ir evaluando y tengo que evaluar evaluar cuándo hacer el overhaul ¿ya? y hoy día vamos a tener los primeros detalles de lo que es la confiabilidad ¿ya? que es un tema que hemos hablado y hoy día les voy a presentar ahí algún ejemplo de overhaul de confiabilidad como concepto porque el próximo año primer semestre viene la asignatura de confiabilidad uno ¿ya? y ahí van a estar trabajando con confiabilidad específicamente con Weibull ¿ya? para calcular la confiabilidad el RT que van a escuchar en más de alguna ocasión ¿qué es el RT? la confiabilidad en un tiempo determinado ¿no? pero hoy día lo vamos a hablar igual así que ya va a tener esas nociones va a ir más adelantado ¿no? en ese ámbito y lo peor de todo cuando las cosas están mal ahí usted va a ser el hombre más buscado ¿no? porque usted se le ha encargado de mantenimiento ¿no? entonces es un trabajo muy bonito porque todos los días va a tener desafíos todas las fallas ¿ya? eh le traen algo diferente no porque ayer falló un rodamiento el día de mañana ese rodamiento va a tener la misma causa origen o el mismo efecto ¿ya? o la misma consecuencia ¿ya? muchas veces falló un rodamiento lo alcanzaba a detener ese equipo no siguió funcionando el rodamiento ¿ya? a la hora que hubiese funcionado nos deja la grande pero en otro momento tres meses después ese rodamiento falló y las partes ¿ya? fracturadas fallaron en el sistema de de lubricación afectando todo tuvimos que cambiar todo el el sistema de lubricación y ahí tenemos algunos viejos limpiando algunas partes todos los días son pegas nada no es como la de la operación la operación te pueden decir no todos los días son diferentes si hay días que llueve días que no pero el mantenor también tiene días que llueve días que no ¿ya? pero en el en el en el que hacer hay harta diferencia ¿ya? todos los días son diferentes entonces es un trabajo más entretenido ¿ya? siempre lo he dicho también la operación cada vez está siendo más autónoma ¿ya? y hasta el momento el mantenimiento de esos sistemas autónomos está está en manos del ser humano hasta el momento por lo menos tenemos ahí un par de o quizá dos décadas para tener ese esa ese consolidado que todavía necesita el ser humano ya va a llegar el momento de decir no caigo en lo en Terminator y todas esas películas que vivan dos jóvenes ¿ya? lo que hace la empresa lo que hace la gran mayoría de las empresas ¿ya? las que son inmaduras sobre todo inmaduras en el ámbito del mantenimiento es apagar incendio entonces aquí ¿ya? usted se transforma en un bombero ¿ya? usted se transforma en un bombero que solamente se dedica a apagar incendio ¿ya? si mal no recuerda el día jueves pasado el uno de los relatores iba a hacer la actividad él iba a hacer la actividad desde su casa ¿ya? no si desde su casa tenía creo que tenía libre Eduardo ese día pero lo llamaron de forma urgente porque tenía que estar allá con los permisos asociados y por lo mismo se tuvo que conectar a la presentación vía satelital y me dijo profe si quieres lo hago otro día le dije no igual es bueno que presente y que sepas que el día a día cambia de un momento a otro en los en el ámbito de mantenimiento ¿ya? si te das cuenta el operador que tenía libre no lo tienen por qué llamar no lo van a llamar pero si el mantenedor muchas veces ustedes son veinticuatro siete ¿ya? sobre todo los que han tenido familiares ¿ya? en esta en este mundo del mantenimiento ¿ya? tienen claro que muchas veces los tienen que llamar a última hora y tienen que tomar un bus lo vienen a buscar en un taxi o tienen que ir al aeropuerto porque tienen que viajar mañana mismo ¿ya? y tal como decían ahí varios relatores tienes que tener claro que si un año ¿ya? tú pasas la navidad con tu familia el año nuevo la vas a pasar trabajando y viceversa ¿ya? en lo más normal que te toque un año nuevo y una navidad ¿ya? y otra y de vez en cuando cada seis siete años te toca en viaje ¿ya? entonces muchas empresas trabajan apagando incendios muchachos no significa que estemos apuntando que las reparaciones no se tienen que hacer ¿ya? una reparación es requerida ¿ya? la reparación de una falla ¿ya? de una falla es vital ¿ya? para el es vital para el desarrollo y el éxito de una empresa ¿ya? el el la reparación y una reparación en un corto tiempo ¿ya? cuando hablamos de un corto tiempo cada vez disminuir el tiempo promedio de esa reparación y el tiempo promedio ¿ya? y el tiempo déme dos segundos que está ingresando un compañero ahora sí ¿ya? y el y la reparación y el tiempo que yo me voy a demorar ¿ya? en reparar o en el que su equipo de de compañeros ¿ya? que son del área de mantenimiento se demoran en reparar ese tiempo se lo van tomando constantemente porque yo necesito como gestión ¿ya? yo voy a ser el jefe de ustedes voy a ser el supervisor voy a ser un gerente yo necesito tener indicadores que me ayuden a mejorar mi gestión y yo no voy a poder gestionar si no tengo ni siquiera un indicador ¿ya? ni un KPI ¿ya? los KPI son los indicadores claves del negocio ¿ya? son los indicadores claves del negocio ¿ya? que eh una empresa tiene que controlarlos constantemente y uno de los indicadores que maneja mantenimiento para disminuir el tiempo disminuir el tiempo ¿ya? de la mantención es el MTTR ¿ya? este probablemente va a haber muchos de los eh relatores que van a venir ¿ya? MTTR ¿ya? van a hablar del MTTR nos van a mostrar quizá algún gráfico del MTTR ¿ya? a un viejito que nos va a hablar del departamento de confiabilidad le pedí eso que nos mostrara mucho gráfico que nos mostrara cómo maneja él la información y el MTTR es el tiempo promedio para reparar ¿ya? para reparar una falla muchachos en una empresa las reparaciones tienen que ser rápidas ¿ya? pero si nosotros como empresa sona solamente nos quedamos con la idea de reparar rápido y nada más estamos mal ¿ya? ¿qué hay que hacer más profesor? tenemos que lograr que esto ¿ya? no se vuelva a generar por ende tengo que hacer un análisis de lo que ocurrió y normalmente una buena metodología es desarrollar un análisis causa raíz ¿ya? un ACR ¿ya? o en su sigla en inglés RCA ¿ya? pero nosotros lo vamos a escuchar ¿ya? como ACR ¿ya? ¿ya? y la empresa obviamente acá en en las mineras hablan de lo ACR ¿ya? pero si en otra en alguna empresa no se puede en BHP escucha usted el RCA ah ya el profesor me lo dijo en algún momento era esto es análisis causa raíz solamente la sigla en inglés obviamente ¿ya? ahora ¿qué saco con hacer un análisis causa raíz? hacer un análisis causa raíz nos lleva a detectar las causas orígenes ¿de qué? del evento de la falla ¿por qué ocurrió esta falla? y le damos tres causales ¿ya? tres causales una causa física una causa humana y una causa latente ¿ya? la causa física algo visible a los sentidos ¿ya? un olor extraño una yo puedo ver que se fracturó o se cortó una correa se cortó una manguera puedo sentir un olor desagradable ¿ya? ha quemado se quemó se hizo un cortocircuito y hay olor a cables quemados ¿no? vi vi la falla y me di cuenta que había una grasa solidificada ya se ve se observa vi una cantidad de aceite derramado ¿ya? también está la parte humana que es lo que hizo este trabajador para que ocurriera eso un mal montaje ¿ya? un mal un mal cálculo del apriete ¿ya? un apriete irregular una exagerada inyección de grasa ¿ya? no dosificó lo que tenía que dosificar eso es lo humano pero también viene una parte de lo latente y esto está a cargo de la organización ¿ya? este viejito ¿por qué no eh ¿por qué no lubricó adecuadamente? porque no hay procedimientos de lubricación o sea con esto nosotros vamos a dar respuesta a eso a lo latente ¿cómo podemos ir generando estas mejoras para que no se vuelva a repetir y nos dimos cuenta de que nuevamente la grasa está solidificada ¿ya? y si nos quedamos con que la grasa está solidificada y no hacemos nada más se va a volver a solidificar tenganlo claro y va a ser una falla repetitiva ¿ya? y el ACR normalmente apunta a eso a preocuparnos de las fallas repetitivas y esto lo han lo han hecho las empresas mineras por una eternidad hay mucha madurez en los análisis causa raíz en las empresas mineras en las grandes empresas mineras y sobre todo en las grandes empresas proveedoras de la minería ¿no? ya vienes las empresas que le prestan servicio de equipo ¿ya? o de mantenimiento de los equipos ellos ya han trabajado bastante siempre hay más que hacer siempre hay equipos nuevos ¿no? siempre hay nuevos trabajadores así que siempre hay algo por hacer no no se ha descubierto todo ¿no? entonces así nosotros empezamos a apagar este incendio pero apagamos la fuente ¿ya? de inición ¿ya? la fuente primaria de este incendio ¿ya? no solamente vamos a apagar ese incendio sino que también vamos a lograr que este incendio no vuelva a ocurrir ¿ya? este incendio no va a volver a ocurrir y de ahí hay alguna la estructura que tiene el TPM en su base tiene las 5S y uno de las 5S es limpiar ¿ya? apunta mucho a limpiar y esa limpieza apunta no solamente a limpiar porque muchos se pierden y piensan que las 5S es limpiar o housekeeping como dicen en alguna empresa ¿ya? pero no pues las 5S va más allá en la parte de limpieza es eliminar la fuente de suciedad y esa eliminación de fuente de suciedad permite que los trabajadores vayan detectando cuál es la fuente que me empieza a generar suciedad lo descubrimos es fácil descubrir eso lo lo sellamos eliminamos la fuente de suciedad pero queda una conciencia en el personal de búsqueda de ir más allá eso es lo importante de las 5S entonces ahora ahora ellos cuando escuchen un ruido ya no va a ser un tema de que ah el equipo ha funcionado siempre así no ellos van a ir en búsqueda las 5S te va generando una una filosofía de mejoramiento continuo de escuchar algo extraño y ocuparse de ello ¿ya? entonces eso lo vamos a ver el día de hoy también no sé si por tiempo lleguemos a las 5S y al TPM pero está en esta presentación eso es lo importante ¿no? como mantenimiento ¿ya? y ojo que que no mantención de repente uno dice mantención ¿ya? y el concepto de mantención tanto por la RAE como por por otras definiciones es el acto como de de mantener alguien con una con un recurso económico ¿ya? sus padres lo han mantenido por muchos años ¿ya? pero el mantenimiento es otro concepto es el concepto que a nosotros nos va a llevar ¿ya? tranquilo a mí también me tuvieron que mantener por mucho tiempo si nos tenemos que pasarlo por lo mismo ¿ya? según la RAE ¿ya? el mantenimiento es el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones edificios industrias etcétera puedan seguir funcionando adecuadamente pero esta es una una definición más conceptual no es industrial para nada entonces a partir de ahí ¿ya? la industria también ha empezado a describir a definir lo que es mantenimiento entonces por ejemplo acá tenemos otra definición más industrial se entiende por mantenimiento a la función empresarial a la que se encomienda el control del estado de las instalaciones de todo tipo tanto productivas como auxiliares y de servicio aquí ya entran las empresas de servicio en este sentido se puede decir que el mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar o restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento a un costo mínimo y aquí empezamos a través de los años a través de los años se han empezado a incorporar cosas muy necesarias asociadas a los costos a la función principal ¿ya? al LCC ¿ya? el ciclo de vida de su equipo ¿ya? y acá ¿qué más decir? a los costos ¿ya? y aquí entonces toma fuerza lo que había indicado delante ¿cuál es el mejor tipo de mantenimiento? algunos me dirán no profes el preventivo el predictivo profesor el predictivo porque sabemos cuándo va a fallar ese es el mejor mantenimiento pero ojo va a depender va a depender qué componente estás generando tú este predictivo porque si son para predecirse una ampolletita va a fallar o no los costos o si es que ocurre esa falla en esos componentes que tú evaluaste los costos asociados son mínimos ¿por qué estás gastando tanto dinero en implementar sensores a este sistema que no vale la pena? ¿ya? entonces hay que ir teniendo ese cuidado ahora si me dicen profes que este equipo vale millones de dólares y cuando falla una hora de detención de este equipo conlleva X pérdida haya ahí vale la pena implementar estos sensores porque son costosos ahora asociándolo a una norma me indica que la norma europea recientemente publicada relativa a la terminología del mantenimiento esta fue publicada en 2017 ojo que esta el 2001 fue la primera vez que define define el mantenimiento ahora en 2017 más que nada le hizo un pequeño cambio de unas comas por ahí pero prácticamente lo mismo pero por lo menos ya sabemos que mantuvo su definición y lo define como la combinación de acciones técnicas hay importante que habla de las acciones técnicas de los procedimientos del paso a paso de que si yo voy a hacer una actividad de apriete es decir cuál va a ser el apriete que le voy a dar eso es una acción técnica administrativa la administración tengo que administrar mi personal tengo que administrar tengo que administrar mi recurso para saber cuánto voy a ocupar cuánto me va a y de gestión a mí me van a evaluar mi gestión y mi gestión me la van a evaluar con indicadores ¿cómo voy a actuar yo? yo no voy a administrar indicadores los indicadores van a estar ahí yo lo que voy a hacer voy a generar una gestión para mejorar esos indicadores y mire a lo largo del ciclo de vida de un equipo y me detengo acá porque en la próxima diapositiva ya vamos a hablar del ciclo de vida de un equipo que tiene que ser vital para su desarrollo profesional muchacho uno tiene que saber dónde está mi equipo en qué parte del ciclo de vida está mi equipo y eso no lo puedo decir solamente porque mi equipo llegó hace tres años atrás y yo decía no, mi equipo está en la etapa de madurez completa ojo a lo mejor no se han dedicado a tener la experiencia el know-how y su equipo todavía sigue en rodaje no lo hemos dado cuenta no lo hemos calculado no tengo indicadores para poder hacer esa gestión pero importante que son combinaciones técnicas administrativas y gestión a lo largo de todo el ciclo de vida del equipo y eso involucra ojo no cuando solamente lo recibo sino que cuando se diseña cuando se diseña la planta yo ya tengo que estar visualizando ese equipo cuando voy y tengo que seleccionar varios equipos para comprar uno para mi planta yo no puedo tomar la opción de que sea el más barato porque realmente ese más barato puede ser el más costoso a lo largo del ciclo de vida por ende me está enfocando a que haga un análisis a futuro y de ahí van por ejemplo los flujos de caja en donde se incorpora todo lo asociado a ustedes tuvieron asignatura asociada ya a economía ¿cierto? de gestión de proyectos esas cosas en donde vieron le hablaron de algunos indicadores como el BAN el PIR el PAYBAC el IBAN ¿sí? ¿me recuerdan ahí? si es que ahora estamos tomando esa asignatura ¿cómo se llama? ¿gestión? gestión de proyectos ah bueno 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 entonces en esta etapa en esa etapa uno uno va a ir verificando que que su equipo ¿ya? no lo puedo evaluar solamente a mi primer año ¿ya? no no puedo pensar que mi equipo voy a hacer una análisis a ver si mi si mi equipo va a durar un año no el horizonte del proyecto ¿ya? en este flujo de caja es mínimo diez años ¿ya? ahí si es que son equipos de como por ejemplo el equipo de energía solar se hace una proyección a treinta años ¿ya? mucho tiene que ver con con la vida útil que te entrega el estado a tu equipo específicamente la depreciación el el servicio de puesto interno tiene un listado de la depreciación que tiene en su activo o sea yo lo puedo utilizar para depreciar un activo y de esa manera hacer un tema más tributario ¿no? y hay aceleración es depreciación normal y depreciación acelerada dependiendo para todo el tema asociado a a los a los créditos que yo puedo pedir como empresa eso lo van a ir viendo este semestre ahí pero si se da cuenta que le estoy hablando de eso si hace otra asignatura ¿por qué está mezclando cosas profe? no el mantenimiento no está solo en el mundo el mantenimiento cuando usted tenga que generar un plan de mantenimiento tiene que prever eso ¿no? tus jefes no te van a comprar tu proyecto de mantenimiento porque quedó bien redactado y quedó bonito y lo hiciste en un software y que oye vamos a bajar la tasa de accidentabilidad demuéstreselo ¿cómo demuestras tú que va a bajar la tasa de accidentabilidad qué significa que baja la tasa de accidentabilidad en dinero en tiempo qué significa que tú te comprometes con un aumento del 2% de disponibilidad cómo ese 2% involucra un aumento en la utilidad de la empresa eso eso te van a decir ya ahora sí se puede implementar porque sea bonito o porque esté en un software olvídalo ¿dónde están las lucas? es lo primero que te van a decir les puedes mostrar miles de gráficos miles pero siempre termina tu trabajo que se lo vas a presentar a tu jefe ¿ya? con esto ¿cuánto vamos es más podrías hasta pensarlo en una especie de balanza ¿ya? estos son mis costos y aquí están mis beneficios beneficios costos ¿cuál este era una balanza por si acaso? ¿cuál pesa más? los beneficios listos ¿dónde afirmo? ¿dónde le damos lo que hay a su proyecto? ojo que puede hacer puede ser al revés no está malo usted puede decir mire hice el análisis para llevar todo mi equipo a un mantenimiento predictivo ¿ya? y me di cuenta que este era el único que se recomienda que sea predictivo todo esto mantengamos un preventivo y esto de acá es correctivo y finalmente como se estaba haciendo que finalmente ese esa forma de trabajar había sido solamente a a cómo corrió el viento ese día tomaron la decisión sin ningún análisis lo estaban haciendo bien pero ojo que no pasa siempre eso es tirar una moneda al aire ¿ya? entonces con su trabajo usted puede decir mire lo mejor para esta empresa y para estos activos es mantenimiento correctivo ¿ya? y es mantenimiento preventivo clásico y básico ¿ya? la limpieza la lubricación que eso no nos vamos a dejar de lado ¿no? pero gastar más en eso es necesario y económicamente no es rentable ¿no? no es viable como le van a decir ahí en esa asignatura ¿con quién están haciendo esa asignatura de gestión de proyectos? Vanessa Mella creo que era la ah ya probablemente igual lleva ejemplos de energías renovables esas cosas probablemente su su ejemplo puede ir por ahí pero independiente del ejemplo que va a tomar esto se hace en todo en todo ámbito en la minería en la industria ¿qué nos dice una ISO que esta ISO en la 14.224 que es una norma internacional para las empresas de petróleo las petroquímicas y de gas natural ¿ya? internacional ¿ya? muy utilizada muy buena muy completa la el sector de de petroquímica de de petróleo y del gas natural se se reunieron y se pusieron de acuerdo en algunas cosas y sacaron esta normativa bastante prudente ¿ya? en donde hablan hasta los modos de fallos más recurrentes y cuáles pueden usar está muy completa yo se las voy a dejar ahí también en el aula justamente en esta en esta unidad porque igual es bueno que si en caso de que la requieran la tienen ahí a disposición ahí la bajan ¿ya? para que la tengan en su libro biblioteca de artículo y cosas ¿ya? que uno puede hacer un plan de mantenimiento por ejemplo asociado a alguna normativa ¿ya? los de NAC por ejemplo utilizan esta norma ¿ya? entonces ¿qué nos dice esta norma asociada al mantenimiento? dice combinación de todas las acciones técnicas y de gestión ¿ya? deja fuera la parte administrativa que tiene la intención de retener un ítem ¿ya? cuando hablamos de esta normativa habla mucho del ítem mantenible y el ítem mantenible es como el componente de un equipo ¿ya? no el elemento el componente imagínese que va a ser el motor de su unidad de potencia de su activo y su sistema que era un camión de alto tonelaje entonces el componente va a ser el motor el elemento va a ser una biela una bujía ¿ya? en cambio en esta en esta normativa el ítem mantenible es el motor y la pieza o parte es la bujía la biela la empaquetadura etcétera ¿ya? hay dos grandes líneas que utilizan para describir en taxonomías que describen cómo puedo tomar un un sistema un equipo y segregarlo y dividirlo ¿ya? para que ninguna ningún ítem mantenido ningún ítem quede sin mantenimiento o ningún componente o elemento quede sin alguna actividad de mantenimiento también lo vamos a ver en esta PPT ¿ya? entonces combinación de todas las acciones técnicas y de gestión que tienen la intención de retener un ítem restaurarlo a un estado en que pueda realizar lo requerido ¿ya? ojo que que debido debido a que estas son empresas estamos hablando de petróleo que una falla no es que detenga un proceso ¿ya? en la minería si fallo un equipo voy a tener el proceso por dos horas es mucha pérdida pero igual lo voy a voy a poder seguir funcionando con esa empresa aquí no hablan tanto de los costos porque son empresas que una falla puede significar la la destrucción total de la planta no del negocio de la planta ¿ya? por una explosión etcétera entonces si se da cuenta no no involucran los costos ¿ya? como en las otras descripciones ¿no? ¿por qué? porque dicen no, para nosotros es más vital que el sistema esté en buen funcionamiento que no haya ninguna falla en los costos tratemos de buscar el costo mínimo pero no ni lo dejemos no es importante ¿ya? el riesgo es muy alto entonces mantenimiento conjunto de actividades para asegurar que un activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga y esto muchacho viene de la mano de un libro que se los recomiendo ¿ya? se los voy a volver a recomendar el próximo semestre si yo soy su profesor en gestión de activos ¿ya? que es el R-C-M-2 ¿ya? de John Mulray ¿ya? pero es complejo entonces el R-C-M-2 es un muy buen libro ¿ya? que nos enseña ¿ya? la metodología de un levantamiento de un plan ¿ya? de levantar un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad que no es lo mismo esa confiabilidad que el indicador de confiabilidad son dos cosas diferentes uno es el indicador de confiabilidad el R-T la probability y el otro es mantenimiento centrado en la confiabilidad son dos cosas diferentes ¿ya? ¿pueden trabajar en conjunto? sí puedo trabajar para ver si este mantenimiento centrado en la confiabilidad ha aumentado este indicador después de dos años sí, lo puedo pero no son no se unen ¿ya? entonces en este en este libro ellos él John Mulray siempre es como un equipo pero el mantenimiento conjunto de actividades para asegurar asegurar y habla del activo físico ¿no? mucho se habla del activo físico es más la ISO cincuenta y cinco mil uno ¿no? es la es la normativa internacional de la gestión de activos ¿no? que habla de activo en general pero se enfoca casi en el noventa por ciento al activo físico ¿no? que ojo viene de la PAS cincuenta y cinco que está así le llamaba la gestión de activo físico ¿no? ¿qué es el activo? es ese y ¿qué es el activo físico? es ese equipo que usted tiene en su planta ese eso es en todo hay algunos ejemplos que nos dicen que todo lo que al caer se te puede aplastar va a ser un activo físico ¿no? entonces va a ser un conjunto de actividades para asegurar que un activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga ¿no? o sea por la parte de mantenimiento y los usuarios son ustedes mi cliente mi cliente interno ¿no? ¿quién el usuario hay que ver bien quién es él ese ese usuario final ¿no? eh confiabilidad ¿ya? la confiabilidad es la probabilidad de que un activo o componente no falle al realizar su función bajo condiciones dadas en un intervalo de tiempo dado o sea profe usted por eso decía RT eso va a ser la respuesta a la confiabilidad RT y cierto por ciento ahora va a depender yo puedo preguntar ¿cuál es la confiabilidad de mi avión? ¿eh? no avión no de mi chancador de mi chancador a las cinco horas ¿por qué a las cinco horas? porque tengo que preguntar siempre en el intervalo de tiempo ¿eh? es importante yo no puedo decir no mira ese chancador tiene un 80% de confiabilidad y quedan ahí ya pero eso es a la hora de uso a las cinco horas de uso a las mil horas de uso porque si me dicen que la confiabilidad del 80% a la hora de uso terrible bajísimo sobre todo para un chancador ¿eh? estoy pensando en un chancador primario más encima pero ahora si me dicen no la confiabilidad de este chancador a las mil horas de uso es un 80% oye es súper bueno ¿eh? está súper bueno ese equipo entonces acá la confiabilidad a las cinco horas me va a decir que es un 99,8% muy bueno muy bueno ¿eh? ahora ojo que alguien me dice profe ¿qué sería malo? hay que ir evaluando cada contexto ¿eh? y cuando hablo de cada contexto hablo de de la realidad de cada equipo ¿eh? por ejemplo si me están hablando de de un chancador o no sé de un camión ¿eh? de un camión propiamente tal una disponibilidad a las 200 horas del 75% es súper bueno pero si me hablan de un chancador primario que es el el cuello de botella de todo mi proceso ¿eh? pensando y todo que tengo stockpile y todo tener una confiabilidad de un 95% a las 3 horas es bastante bajo ¿ya? y la confiabilidad se va dando a través del transcurso de la vida del equipo que vamos a ir entregando información asociado a el MTBF profe que dijo MTBF profe era el tiempo promedio de reparación no ese era el MTTR este es el MTBF es el tiempo promedio entre fallas ¿eh? es el tiempo promedio entre fallas es el tiempo promedio que el equipo estuvo operativo lo compró empezó a funcionar 100 horas falló ahí tengo mi primer TBF mi primer tiempo en buen funcionamiento ¿ya? luego lo reparó usted porque falló ese tiempo no lo cuento ¿ya? luego sigue funcionando funcionó hasta 120 horas y volvió a fallar ahí tengo otro TBF ¿ya? entonces voy sumando esto y lo voy dividiendo por la cantidad de eventos que tuve y me va a dar un valor ¿ya? asignado a mi MTBF ¿ya? tiempo promedio entre fallas and time between fallas ¿ya? pero lo importante del MTBF que es el elemento que me va a entregar ¿ya? la información para poder calcular mi confiabilidad ¿ya? la confiabilidad yo la obtengo a partir de mi MTBF en primera instancia y aquí y aquí nosotros vamos a hablar que se calcula de esta manera el MTBF la confiabilidad disculpa me imagino me imagino que conocen esa E diagonal elevado a menos lambda por T ahí está T y T ¿ya? esto se usa solamente cuando su equipo está en etapa de madurez y ojo para ser más exacto cuando el beta es igual a 1 ¿qué es el beta? es un parámetro asociado a Wave que todavía no lo vamos a ver pero se los tengo que que comentar ¿ya? se los tengo que comentar beta el parámetro alfa beta y gamma ¿ya? alfa, beta y gamma lo vamos a ver ¿no? cuando vemos Wave en ingeniería confiabilidad 1 ¿ya? fundamental para un ingeniero conocer eso pero por mientras vamos a asumir que tenemos esta ecuación ¿ya? esta ecuación es la que nos va a permitir calcular la confiabilidad profe pero lambda que que ah lo otro ¿ya? como estoy en la parte de de madurez ¿ya? de vida útil de mi equipo ¿ya? puedo decir que lambda es igual a 1 dividido nuestro mtbf por eso les digo ¿ya? que el mtbf involucra el cálculo del de la confiabilidad ¿está asociado? ahí está como en vez de lambda voy a utilizar 1 dividido por mtbf es lo mismo ¿ya? y lambda es la tasa de falla ¿no? igual se los voy a volver a comentar en algún momento durante esta presentación ¿ya? y durante el día de hoy porque vuelvo vuelvo a tocar el tema de de lambda en unos minutos más ¿ya? entonces retomando nuestro ejemplo habíamos dicho que la confiabilidad es la probabilidad de que un activo o componente va a depender qué análisis estemos haciendo hay empresas ¿no? hay empresas que que siguen la confiabilidad no solamente del equipo sino del componente y de los componentes más críticos tengo que saber cuáles son mis componentes más críticos y a esos componentes le hago un seguimiento de su confiabilidad ¿no? entonces la probabilidad de que un activo componente no falle al realizar su función bajo ciertas condiciones es dada en un intervalo de tiempo entonces yo puedo tener eso que la confiabilidad a las 5 horas es un 98% pero si ahora yo pregunto la confiabilidad a las 50 horas le voy a agregar un 0 ¿no? entonces le pregunto de inmediato a usted la confiabilidad que es la probabilidad de que su equipo esté operativo ¿debería aumentar o disminuir? y ahí usted va a decir ah, es la probabilidad de que mi equipo esté operativo mientras más tiempo pase hay menos probabilidad de que mi equipo esté operativo ¿correcto? y ahí puede bajar a un 82% ¿no? lo dijo como ejemplo nomás ¿no? y eso usted lo va a poder graficar en su momento ¿ya? y va a poder graficar esto acá acá y esta es la curva S aquí va a tener el tiempo y aquí va a tener su RT ¿ah? ahí 100% y luego baja y la bajada es muy drástica ¿ah? entonces usted va a decir profe pero eso ¿para qué me va a servir? esto sirve mucho mucho porque aquí usted va a poder decir mire este es mi 100 horas y esta es mi 200 horas y aquí 150 horas yo voy a mi manual de mi equipo y digo ah mira la actividad que me dice el fabricante dice que cada 150 horas yo debo realizar este plan de tareas asignado a las 150 horas pero eso muchacho su proveedor el fabricante hizo ese estudio en condiciones impecables lo hizo este estudio en las condiciones que nos han comentado nuestros compañeros que han venido a hacer la relatoría ¿ah? con temperaturas bajo cero con mucha polución se recuerda el Juan Castillo nos hablaba de la polución que había ahí cerca de de este equipo que tenían que cambiar el aceite una vez al mes prácticamente o cada dos dos meses al mes son otras condiciones es otro contexto operacional por ende si yo le hago caso a mi fabricante yo tendría un problema porque si me voy acá llego ahí trazo acá me dice mira aquí usted tiene un 80% y yo dice viejo este es tu equipo oye botella es tu equipo estrella del proceso y no podemos tener una confiabilidad del 80% es muy bajo a ver veamos qué pasa a las 100 horas veamos las 100 horas nos da un 95,6% y usted va a decir profe leí las políticas de la empresa y nos dice que tenemos que mantener un 90% la confiabilidad de este de este equipo por ende estamos dentro de es más por qué no buscamos las 90 el 90% bueno lo buscamos nos dice que a las 125 horas bueno podemos estar generando actividades de mantenimiento con frecuencia de 125 horas y no de 150 horas voy a disminuir entonces los tiempos porque yo me estoy dando cuenta que cada vez que quiero ir a hacer el mantenimiento a las 150 horas el equipo ya habrá fallado o sea estoy deteniendo mi equipo se está deteniendo en terreno con todas las condiciones que significa que el equipo falle en terreno que tengo que ir a buscarlo con otro camión que tengo que asumir un riesgo innecesario entonces vale la pena no es muy demasiado este 80% demasiado bajo como para seguir haciendo el mantenimiento según lo que me indica el proveedor entonces ahí la empresa usted va a apuntar a esos cambios de criterio porque aunque usted no lo crea hay empresas que todavía calculan los tiempos para intervenir tomando el MTBF y lo dividen por 2 2,1 2,3 tomen esa instancia que no es la más adecuada para nada por algo existe la confiabilidad hay que hacer ese estudio además que la confiabilidad tiene un aliado que la confiabilidad más la tasa acumulada de falla me da 1 la confiabilidad es la probabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado la tasa de falla acumulada es la probabilidad de que mi equipo esté con una falla en un tiempo determinado si yo sumo estos 2 me tiene que dar 1 este tiene 80% y este me va a dar el 20% lo contrario y con esto nosotros vamos a crear un sistema para poder hacer presupuestos mediante presupuesto estadístico mediante esta información que lo van a ver en confiabilidad 1 exacto yo estoy viendo en confiabilidad 1 con los muchachos del residencial por ejemplo que es vital para decir ya entonces el presupuesto que voy a tener para este año va a ser el siguiente ¿ok? eso es bastante interesante por otro lado tenemos la mantenibilidad que ojo no es la probabilidad de que mi equipo no esté operativo aquí apunta otra cosa la mantenibilidad viene de la mano viene de la mano con un indicador que vimos anteriormente que es el MTTR y el MTTR trabaja con la mantenibilidad la mantenibilidad aparece con ese símbolo con esa M manuscrita grande esa es la mantenibilidad que también ojo es un porcentaje ¿por qué? porque también es una probabilidad al contrario de la confiabilidad que cada vez que nos alejamos más del tiempo decíamos ya en una hora mucha probabilidad de que el equipo esté operativo pero a las 10 bajaba y a las 100 bajaba mucho y a las 200 estaba por el suelo aquí contrario es contrario porque es la probabilidad de reparar un activo o sea mi equipo falló yo voy a tener que ir a repararlo eso es claro pero yo me tengo que ir evaluando porque tengo que hacer una gestión de mi mantención tengo que hacer una gestión de mi de mi de mis actividades entonces yo me voy a ir preparando para eso para decir cuánto cuánto tiempo yo me voy a voy a poder reparar una falla tengo que minimizar este tiempo cada vez más bajo y eso está involucrado mucha gestión gestión de repuesto gestión de bodega la gestión humana que usted tiene que hacer con su equipo de trabajo entonces si yo me pregunto la mantenibilidad a las dos horas y la mantenibilidad a las ocho horas la mantenibilidad a las dos horas déme dos segundos que hay un compañero que salió ahí sí si yo me pregunto la mantenibilidad a las dos horas la mantenibilidad es la probabilidad de reparar un activo en un tiempo determinado bajo condiciones estándares específicas esas son las mismas siempre son en el mismo taller con el equipo de trabajo con bodega lo normal si lo normal es que usted esa reparación la hace en terreno en lo normal si lo normal es que esa reparación lo hace en un taller en lo normal si esa mantención lo hace con un sistema de gestión integral súper súper bueno en su empresa eso son condiciones normales pero también puede tener las otras condiciones que son normales para esa empresa entonces me voy a preguntar ¿cuál es la probabilidad de reparar un activo en dos horas? profe como un 12% tampoco sí porque mis fallas son son equipos son fallas con todas son grandes son equipos grandes que tenemos que hacer todo lo concerniente imagínese que solamente con permisos y temas de seguridad ya nos llevamos 45 a una hora ahí ya y y en 8 horas ¿qué pasaría? profe ahí tiene usted un 90 93% de probabilidad de repararlo ¿no? entonces muchas veces esto me ayuda mucho como ustedes que van a hacer una en su gran en una gran mayoría van a hacer van a pasar van a trabajar en algún momento como programadores de mantenimiento programadores eh del recurso humano hasta planificadores como planner van a decir mira a este turno al turno A le quedan dos horas para su término de su turno en dos horas si los mando a hacer esta actividad no imposible imposible no no van a alcanzar es más se me pueden accidentar porque en primer lugar lo van a tomar mal que porque estamos mandando hacerle una tarea si sabes que dura tanto tiempo un viejo se te puede accidentar va a ser peor por ende tú a este turno que le quedan dos horas tú podrías mandarlo a preparar la actividad que que tengan lista la herramienta para que cuando llegue el turno B después de la charla de cinco minutos diarias en el cambio de turno se le indique bueno estas son las actividades que hay que hacer hoy día tenemos un incendio hay que reparar este equipo pero el turno A nos dejó la herramienta y los equipos listos llegar ir a bloquear y ponerse a trabajar y así usted va a poder mejorar los tiempos porque ese es un trabajo en equipo eso es lo que han hablado sus compañeros que han venido a hacer la presentación trabajo en equipo ese es la mantenibilidad y a continuación vamos a ver los gráficos que se generan a través de eso pero antes de eso van a ser las cuatro por ende no son doce para las cuatro por ende vamos a volver a las cuatro o cinco ya voy a yo mira acá porque no hemos parado no voy a dejar mi café por acá no voy a botar mi café ya muchachos entonces para para estar pensando siempre en su futuro en su futuro como profesionales de el área de de mantenimiento obviamente acá ustedes van a tener muchas líneas de desarrollo si alguien quisiera y dice no yo yo me puedo y voy a seguir una línea ya de ingeniería civil y voy a trabajar voy a ponerme a estudiar una ingeniería civil mecánica o cualquier otra otra ingeniería para tener otro puesto en el en el trabajo asociado pero acá nosotros nos comprometemos con algo nos comprometemos que usted va a salir de una carrera como ingeniero en mantenimiento industrial con con claros conceptos y competencias para desarrollar planes de mantenimiento por ejemplo entonces tenemos que tener claro a qué queremos llegar entonces bajo ese concepto no es la idea de generar planes de mantenimiento a vida y por haber porque es el primer error que muchas veces los estudiantes creen sobre todo cuando se consiguen una empresa profe me conseguí una empresa entonces les dije que iba a ser el plan de mantenimiento a todos los equipos dejo a todos sí porque tienen la necesidad y no será mejor partir con una base porque podemos empezar a generar planes de mantenimiento pero bajo qué base cómo se va a sustentar en el tiempo ese plan de mantenimiento si la filosofía de la empresa todavía no cambia entonces o o profe voy a implementar un software de gestión de mantenimiento en la empresa tanto primero evalúa cómo están los viejos y finalmente podemos tener un buen software pero no usarlo y terminan escribiendo todas las tareas en un Excel en un Word y eso pasa mucho hay empresas que gastan millones de pesos en buenos software y te vayas a dar cuenta que a escondidas siguen trabajando con Excel siguen trabajando con planillas Access entonces hay que hacer estos cálculos y estos estudios con ese tenor de generar una utilidad a la empresa de generar una optimización a la empresa y por lo mismo cuando nos vamos a enfocar en que vamos a generar un plan un plan de mantenimiento yo no puedo disparar a todos lados tengo que tener una misión a qué equipo me voy a encargar con qué equipo voy a comenzar cuál va a ser mi criterio de selección y hay diferentes herramientas hay matrices de riesgo hay hay metodologías cualitativas cuantitativas semi cuantitativas que todas ellas nos ayudan a poder tener un criterio para poder seleccionar un equipo dentro de toda mi planta para reconocer cuál es el más crítico porque uno de cabeza se diría ah no este el chancador y ojo a lo mejor el chancador está súper bien y el que está siendo crítico es otro ¿ya? entonces esta parte ¿ya? que la selección de un activo crítico la vamos a ver en gestión de activos y ahí vamos a ver hasta Jack Knife que en alguno de los presentados de los relatores ¿ya? va va a exponer y va va a presentar en algún momento un diagrama Jack Knife ¿ya? y y eso quizás para ustedes no lo va a entender en primera instancia pero en el próximo semestre lo va a entender y lo va a hacer va a tener la posibilidad de realizar usted un diagrama Jack Knife ¿ya? eso es una opción para la selección de un activo crítico hay matrices de riesgo ¿ya? hay otras metodologías asociadas también a los costos beneficios etc ¿ya? entonces una vez que usted seleccione cuál es su activo crítico ¿ya? nos vamos a poner a recopilar información de este equipo ¿ya? eh no no hay que crear la rueda muchacho que no no crea que usted porque porque el error que cometen mucho y en las presentaciones queda en evidencia los muchachos siempre dicen no es que eh mire un profesor y le hace la siguiente pregunta ¿por qué usted creó y elaboró este plan de mantenimiento de este equipo es que la empresa el equipo no tenía plan de mantenimiento y no sé cuál era el plan era un equipo un 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 plan un plan de mantenimiento una cosa es que no lo tenga y otra cosa es que lo tenga pero que no lo lleven a cabo hay que ser muy cauteloso con con lo que vamos a hablar puede ser que si profesor el el equipo tenía un plan de mantenimiento más que un plan de mantenimiento era una un plan de actividades sin un foco sin una metodología era lo el pauteo que había entregado la empresa proveedora por ende yo decidí hacer un plan de mantenimiento me tomé como base obviamente lo que no entregaba el proveedor pero yo incorporé nuevas cosas nuevas actividades rentabilicé optimicé las tareas entonces ahora sí que tenemos en nuestras manos un buen plan de mantenimiento eso usted lo puede decir sin ningún problema y por lo mismo como no hay que crear la rueda uno va a asociar su nuevo plan porque aquí yo estoy generando un plan de mantenimiento entonces tenemos que tener claro temas de seguridad temas de normativas internas seguridad calidad medio ambiente esas normativas las tengo que tener claras y tienen que ir en función de su plan de mantenimiento por lo mismo muchas veces cuando se describen los objetivos de un trabajo de título uno indica proponer proponer un plan de mantenimiento central a la confiabilidad en base a las normativas internas de calidad seguridad y medio ambiente de la empresa y eso queda bien redactado y se puede cumplir porque nosotros vamos a ir desarrollando las actividades de mantenimiento en base a la revisión de las normativas internas que tiene la empresa todo va a tener un tema de seguridad todo va a tener un tema de calidad por ejemplo con nuestro plan de mantenimiento va a tener asociado también un checklist de entrega para que el que me va a recibir el equipo le diga a ver puesta en marcha veamos como quedó bien haga funcionar esto bien ahí está se entrega el equipo lo firmo la entrega y tú puedes ir a cobrar ¿no? Instructivos y manuales insisto no hay que crear la rueda acá y no nos vamos a poner a obviar el manual del equipo el manual del equipo ahí hay que conseguírselo el profe no está porque busquen en internet se lo aseguro que lo va a encontrar ¿ya? recomendaciones de los vendors ¿ya? los vendors que son estos expertos o los fabricantes tienen mucho que decir podrías tener la posibilidad de mostrarle tu plan que estás generando y que te dé algunas observaciones o hacerle alguna entrevista y que te dé algunas pautas asociaban que habría que enfocarse más él como proveedor como vendor te va a decir ojo ten cuidado con esto que estás dejando acá porque esto lo han implementado en otro lado aunque estuve trabajando y causó un problema agua abajo eso sirve y eso se tiene que dejar en evidencia en su trabajo de título revisar las mejores prácticas ojo que aquí yo dejé claramente que y lo digo no lo dejé explícito no es copiar y pegar ya las mejores prácticas es ver analizar esas prácticas evaluarlas para ver si pueden ser usados en mi planta porque no porque en una planta le funcionó significa que en mi planta va a funcionar tengo que evaluar eso ya hay hay un libro muy interesante que se llama mate a sus vacas sagradas ese libro da muchos ejemplos también chiquito es como un libro de bolsillo muy interesante y es es un libro dice como las empresas exitosas mandan a paseo a las viejas ideas viejas ideas asociado por ejemplo a que porque ocurrió allá fue un éxito este proyecto esta filosofía esta metodología en mi planta va a ser exitosa total no para nada oye este producto que se vendió también en ese país lo voy a comprar a todos los países oye los países tienen culturas diferentes desarrolla un estudio de mercado antes de implementar tu producto en este mercado porque nada te va a decir que va a ser exitoso hay que hacerlo paulatinamente hay que hacer estudios de mercado y lo que están viendo en gestión en gestión de proyectos como se parte para la venta de un producto o levantamiento de una empresa estudio de mercado y aquí lo mismo yo voy a hacer un benchmarking voy a ver qué están haciendo mis colegas de las otras sucursales voy a tomar qué están haciendo ellos voy a ver ah mira cómo implementaron esto implementaron un puente grúa de 25 toneladas pero en dónde se cayeron tuvieron dos accidentes fue catastrófico entonces voy a copiar todo eso tengo que copiar también y hacer mejoras a esta implementación de este puente grúa va a venir con dos meses de capacitación a mis trabajadores y un par de meses más para el que va a hacerse cargo de este equipo gestionar el riesgo la gestión de riesgo me involucra de que por cada nueva actividad que yo vaya a generar tengo que pensar que me podría traer a un escenario negativo un un riesgo que no lo tenía antiguamente porque no hacía esta pega no hacía la pega de revisión del estado de cable y barra disipadora de energía y elabore este plan y ahora se me acaba de electrocutar un viejito o sea cero gestión de riesgo tengo que evaluar el riesgo y ojo el riesgo di un ejemplo de un accidente pero el riesgo está asociado no solamente a la parte de seguridad está asociado a la parte del impacto en la operación el dinero está asociado al medio ambiente finalmente el riesgo como definición por parte de la ISO 31001 que es la de gestión de riesgo habla que el riesgo es la incertidumbre de cumplir los objetivos ¿ya? entonces los objetivos estratégicos de una planta de una empresa están en utilizar en maximizar sus utilidades en reducir sus costos ¿ya? y si yo llego y implemento un nuevo plan y no analizo esto no analizo los riesgos ¿ya? podría estar desarrollando un perjuicio a este desarrollo ¿ya? en gestión de activos se analiza esta gestión del riesgo ¿ya? vamos a trabajar con esa gestión de riesgo vamos a tener claro de que usted como un ingeniero en mantenimiento ya no solamente tiene que pensar en que es más usted difícilmente con su título sería alguien que vaya a ser de primera línea asociado a la reparación usted va a tener que tener otra instancia de aplicar un poquito más de esto de esta mirada del mantenimiento de esta de esta mejora ¿no? de este que ya no somos más necesarios sino que somos una parte integral de la empresa de la organización ¿ya? donde sin nuestro trabajo trabajo y desarrollo ¿ya? está perdida la empresa ¿ya? entonces vamos a tener que tener claro qué espera la empresa cuáles son los objetivos organizacionales de la empresa y todo nuestro trabajo va a estar asociado a eso a los objetivos ¿ya? estratégicos de mi empresa analizo eso y veo cómo voy generando yo ese empuje con las actividades claras de la gestión de activos hoy en día en leyes o sea en Chile hasta algunas leyes van a estar asociadas a lo que es la gestión de activos por otro lado tal como indiqué no tenemos que pensar que vamos a crear todo desde cero si el equipo ya tiene un plan de mantenimiento revisémoslo hagamos mejoras pero no borremos todo hay cosas que se tienen que mantener y lo que se puede hacer es revisar si está bien descrito si está asociado a los riesgos si está enfocado en la seguridad en que si los tiempos de desarrollo de ese plan de mantenimiento son los correctos porque muchas veces los planes de mantenimiento dan muy poco tiempo a algunas actividades y es ahí donde nosotros tenemos que hacer esa revisión más que crear un plan desde cero no vale la pena porque estaría perdiendo mucho tiempo y en una empresa el tiempo es oro reviso y analizo si este plan me puede ayudar en algo para mis nuevos proyectos que tengo una vez que tenemos ya más o menos esto claro tengo que pensar en alguna estrategia de mantenimiento y aquí que nos quede claro no por tener un plan de mantenimiento el plan de mantenimiento tiene que ser preventivo cien por ciento también también deberíamos tener una estrategia correctiva para mi equipo no porque yo cree un plan de mantenimiento preventivo significa que el equipo no va a fallar nunca además el equipo va a volver a fallar por más que le desarrollemos muchas actividades de mantenimiento preventivo le aseguro que el equipo va a fallar igual desde porque el mantenimiento no quedó como debió haber quedado y pasaron tres horas y volvió a fallar o porque los tiempos que vimos que la mantención preventiva iban a ser cada cien horas se me adelantó el desgaste de un componente de forma acelerada de forma exponencial y tuvimos una falla entonces acá yo no estoy diciendo que usted tiene que elegir uno u otro aquí usted se tiene que hacer cargo de ambos tanto de lo preventivo como de lo correctivo tiene que hacerse cargo de estas dos estrategias y estas estrategias de mantenimiento también tienen segregado tipos de mantenimiento tengo el mantenimiento basado en la condición esa N me quedó ahí abajo la vamos a arreglar no me gusta eso ahí mantenimiento basado en la condición condición de qué profesor una condición es un síntoma un síntoma de un equipo puede ser una vibración un aumento de temperatura una fisura una pequeña fisura son condiciones una fuga de aceite un mantenimiento basado en la condición puede ser la condición propia del aceite por ende saco un registro digo mira este equipo tiene este registro asociado a lo que es este análisis de aceite nos damos cuenta que acá tiene componente interno tanto no sé plomo cobre hierro en alto en alta parte por millón no significa que tengo problemas en los desgastes de cojinete o la camisa interna del motor el experto en ese análisis ve esta ficha y sabe de inmediato lo que va a ocurrir a ver déme dos segundos para presentarle para presentarle mira acá una una pequeña ficha análisis de aceite del 2017 de una pala justamente este 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 ensayo de las condiciones del aceite esta muestra que se hizo al aceite se hizo en un mantenimiento preventivo se aprovechó el mantenimiento preventivo de 250 horas esta pala tiene mantenimiento cada 125 a las 125 horas se le hace una cierta actividad a las 250 horas se le hacen las mismas actividades que le pedían acá pero además se agregan otras propias de las de 250 también voy a tener una a las 500 horas ojo que las de 500 horas voy a tener las actividades que se hacían las 125 horas a las 250 horas y propias de las 500 horas no significa que aquí las de 500 horas voy a hacer solamente las que tengo de 500 horas tengo que hacer todos los por algo se van dejando de alguna manera múltiples eso es la programación de mantenimiento vamos a dejar que sean múltiples no voy a dejar no mira estas son las 100 horas y estas van a ser las de 250 horas y si te das cuenta no hay múltiplo entonces tengo que detener el equipo a las 200 horas después voy a tener que detener el equipo a las 250 horas y después a las 300 horas tengo que tratar de ser oportunista y aprovechar esos periodos que tengo el equipo para hacer un ahorro ahora si hubiesen sido cada 150 horas muchas dejemos una a las 300 pero también vamos a tener que ir evaluando eso se van a tener que ir cambiando esos tiempos si es que mi confiabilidad me lo indica ese es un buen trabajo que uno tiene que ir desarrollando en el día a día en una empresa con su equipo acá me dice la hora del equipo el equipo ya tiene 1762 horas miren nos pasamos por 12 horitas del mantenimiento preventivo de 250 no es nada en todo caso no es nada 12 horas fue un turno probablemente ya no esperemos el otro turno que lo que les comentaba esperemos el otro turno que ya vienen con con más este turno tuvo un accidente un viejito entonces no no vale la pena mandarlo están todos muy agobiados también ese es el día a día y ahí se toman decisiones el componente ¿qué componente? profe el equipo tengo claro que es la pala bueno el componente que le vamos a hacer este trabajo o esta muestra de aceite es el motor diesel ¿no? ahí está todo informado ah me dice también la hora del aceite ¿no? la fecha etcétera me entrega información de las muestras anteriores cuando se han hecho ¿no? este esta pala está prácticamente nueva es una de las fotos que yo les mostré hace un tiempo atrás ¿no? cuando me preguntaron cómo era el desembarco ¿no? se les hizo el seguimiento a este equipo ¿no? ahí se hicieron obviamente antes de esta 900 de este ensayo esta muestra que se hizo a las 930 ahora ¿no? no significa que esas fueron las primeras se hicieron a las 125 a las 250 pero vamos dejando ¿no? las últimas 6 ¿no? las últimas 6 muestras van quedando ahí ¿no? y esta representa entonces a la 1 a la 2 a la 3 a la 4 a la 5 a la 6 y a la 7 porque aquí hacia abajo en estas columnas va a tener esa información ¿no? porque así vamos siguiendo un histórico ¿no? vamos viendo cómo ha sido el comportamiento de este aceite no solamente el día de hoy sino que las muestras anteriores entonces cuando vamos a sacar la muestra de aceite al motor diésel en este caso o a un motor de tracción que es de un camión o un aceite o una muestra de aceite hidráulico ¿no? del sistema hidráulico del equipo ¿no? hay que hay que declararlo entonces cuando vamos a sacar la muestra algunos sistemas tienen una boquilla para tomarme de ahí y sacan la muestra y en otro voy con una especie es una bomba manual que le llaman el vampiro en la minería es una pequeña bomba de vacío como un bombín se hace ese vacío se conecta obviamente previo a eso se conecta la sonda al estanque o al cárter en este caso de este motor diésel saco la muestra de aceite lleno un frasquito como este más menos son como 200 no un poquito más como 300 mililitros y en este frasquito se llena a tres cuartos y en este frasquito se pone un rótulo tenemos que anotar ahí de qué componente es de qué equipo es voy al horómetro del equipo el equipo tiene un horómetro anoto el horómetro para decir mira estuve acá 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 pongo la fecha pongo mi código como trabajador tengo un código este fue tal personaje y así vamos desarrollando una historia de este equipo y acá los primeros resultados están asociados a lo que le decía yo a los a los contaminantes internos del equipo que son propios del desgaste el cromo el cobre el fierro aluminio el níquel aquí me dan unos parámetros me dicen mira con estos parámetros vamos a poner precaución y aquí es crítico aquí hay que hacer algo urgente tengo esas dos opciones si nos damos cuenta acá como un equipo nuevo el desgaste de cero hasta el momento no hay mucho que hacer como equipo interno después vamos a ver los contaminantes normalmente los contaminantes son externos y acá tengo el silicio silicio es propio del ambiente minero de alta polución mucho polvo en suspensión me dice mira precaución un siete siete partes por millón acá tuvo cuando hicimos la muestra de las mil de las mil horas porque mil veintiuno pero este exactamente era las mil nos pasamos ahí por veintiuna horas nos arrojó un alto un alto valor y por lo mismo nos tomamos tan poco tiempo en hacer otra muestra porque pudo haber pasado que tomamos la muestra mal y por lo mismo vamos a dar unos días de trabajo unas horas de trabajo y vamos a volver a sacar otra muestra y ahí se dio cuenta que bajó bajó pero volvió entonces aquí ya no voy a esperar doce disculpe no voy a esperar doscientas cincuenta horas para volver a sacar una muestra sino que probablemente en unas ochenta horas más voy a volver a tomar una muestra para ver cómo va este indicador porque cuando tenemos aumento del silicio en nuestro motor en que en algunas partes está entrando hay problemas en los filtros hay problemas de hermeticidad hermeticidad gracias entonces esto ya nos da elementos para analizar es decir mira tenemos que hacer un seguimiento al estado de este aceite porque el contaminante externo asociado al silicio es demasiado demasiado alto también el sodio el potasio que son propios del sistema de refrigeración el sistema de refrigeración me puede conllevar elementos contaminantes a mi aceite recuerde que el motor internamente tiene muchas cavidades donde pasa un líquido refrigerante ¿para qué? para enfriar y bajar la temperatura obviamente del motor y no se me vaya a fundir constantemente tengo que hacer pasar líquido después tomar ese líquido que aumentó su temperatura porque le sacamos ese calor al motor y después lo tengo que llevar a radiadores para enfriar ese líquido por otro lado tenemos todos los aditivos que son propios del aceite estos no son propios del equipo son propios del aceite y tengo que ir viendo cómo están algunos tengo límites que no puedo superar pero lo otro quiero información de cuánto hay normalmente el calcio el zinc para el tema del óxido me ayuda bastante el calcio recuerde que usted está trabajando con equipos de alto peso de altas cargas en la minería entonces casi todos estos equipos usan aceite y ese aceite tiene un aditivo que aparece en la misma venta del producto y dice tiene aditivo EP EP ¿qué significa EP profesor? extrema presión tiene aditivos para poder generar esta película esta película de 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 lubricación con el fin de poder separar dos superficies que no entren en contacto yo no quiero que entren dos superficies en contacto porque si entran dos superficies en contacto la fricción va a generar un aumento de la temperatura lo que va a generar un desgaste adhesivo lo que va a hacer que la energía que yo estoy utilizando que estoy generando para mover el equipo mucha de esta energía se me está yendo en calor en generar calor y yo no quiero eso y para que no se genere eso tengo que separar estas dos superficies y si es necesario esa separación le voy a tener que agregar una presión positiva al aceite para que pueda separar estas dos piezas eso tiene un costo porque va a haber una bomba que va a tener que generar esa presión pero si el costo es menor que el beneficio lo implementamos también tengo que evaluarlo económicamente ustedes hasta el momento no han tenido ninguna asignatura que hable de aceite tampoco ¿cierto? como consulta muchachos tuvimos una asignatura pero no lo vimos tanto como en profundidad vimos así como la viscosidad y cosas básicas pero propias del aceite sí ya por ejemplo entonces aquí ya no se le sería tan tan difícil recordarse que el aceite cuando se vende le entregan la viscosidad en en dos a dos temperaturas una a 40 grados celsius y la otra a 100 grados celsius y dependiendo la unidad con que trabaje esa empresa proveedora de ese aceite también se utiliza y se utilizó por mucho tiempo los SSU como unidad que son los segundos cible universal que viene de cible que generó este instrumento para medir la viscosidad era como una especie de de tina en donde se ponía un un tubito este tubito estaba rodeado por esta agua el tubo lo llenábamos con aceite y acá abajito le poníamos una llavecita a este tubo entonces regulábamos la temperatura del agua a 40 grados celsius teníamos el cronómetro listo soltábamos esta llave y dejamos que escurriera todo el aceite no todo son 60 mililitros ahí a su franquito y tomábamos el tiempo entonces después anotábamos los segundos por ejemplo a 40 grados celsius estos se demoraban 83 segundos y esos son los segundos cible universal pero cuando aumentábamos la temperatura la aumentábamos a 100 grados celsius algo le pasaba a nuestro aceite que cambiaba su viscosidad se hacía menos viscoso imagínese que usted toma un puñado de miel y lo tira a la pared va a caer en algún momento y va a llegar al suelo pero van a pasar varios segundos y si esto mismo lo hiciera en una pieza a alta temperatura no se va a 50 grados celsius yo el primer ensayo lo hice hoy día que debía haber unos 15 grados celsius pero ahora que lo hago a 50 grados celsius me fui a Dubái y hice ya el ensayo esa miel que diré ya no se va a demorar esos tres minutos en que cayó hasta hasta el suelo y llegó al piso probablemente ahora se va a generar este tiempo mucho más rápido porque la fricción que se genera entre este líquido y la pared va a disminuir propios del aumento de la temperatura se hace menos viscoso entonces ahora a 100 grados celsius ya no se demoraban los 83 segundos sino que ahora en 19 segundos ya se llenaba este frasquito de 60 mililitros eso lo sabían ¿cierto? háganme ahí con un dedito si es que lo sabían o no y así también me voy preparando para que cuando le hable sepa que que lo reconoce ¿si? ¿lo sabían? y ojo que con estas dos temperaturas y con esa y con ese conocimiento de su viscosidad yo voy a saber que aceite me va a servir ¿ah? porque como voy a conocer la temperatura de trabajo de mi equipo no cualquier no cualquier aceite me va a servir porque el aceite que me van a vender me voy a tener que decir oye yo no mi equipo no trabaja a 100 grados celsius ni tampoco trabaja a 40 grados celsius mi equipo trabaja a 80 grados celsius entonces ahí usted mediante una interpolación ¿ya? de los 3 o 4 clientes que tiene que le están de los proveedores de aceite que le están ofreciendo usted puede sacar entonces el valor de este de esta viscosidad ¿ah? eso con una interpolación que para usted va a ser bastante sencillo lo puede desarrollar ¿sabía esto? ¿cierto? les pregunto muchachos están demasiado callados el día de hoy yo profe no lo sabía la verdad si es que me lo pasaron no me acordaba ya ¿y los demás lo apoyan en eso? ¿o solamente don Eduardo se le olvidó? porque si puedo reforzar esto un poquito que igual es es sencillo a mi profe no la verdad no sé no sé si me lo han pasado tampoco o sea claro que ya son dos no creo que los dos hayan estado tan descolgados de esto así que y si lo pasaron y no se acuerdan igual es grave ahora ahora lo bueno que ya sabemos como para qué lo vamos a usar entonces quizá ahora va a tener una explicancia mayor cuando se lo explique y va a decir ah mira esto lo voy a aplicar allá entonces para agregar ese temita no siquiera quería saber eso menos entonces habían visto una ficha de análisis de aceite ¿para qué? aquí voy a preguntar no no profe ya entonces mire el aceite también empieza a perder sus condiciones física y química si mi aceite se empieza a degradar ¿por qué se puede degradar el aceite? porque empezó a aumentar la temperatura de forma exagerada en el sistema y no tuve la capacidad de enfriar el aceite el alza de temperatura al aceite lo degrada ¿no? es lo mismo que yo vaya aquí está mi aceite abro esta botellita y echo la mitad de aceite la otra la guardo y la dejo ahí y después vengo en un año más la tomo y vuelvo a usar el mismo aceite ¿ya? es aceite ya no es el mismo ¿ya? y el motor y el motor y los componentes lo resienten ¿ya? de inmediato ¿no? y muchos muchos equipos tienen sensores que dicen no este no es la viscosidad por ende yo no parto ¿ya? este o una lo ve como que no tiene no tiene aceite porque no hay una resistencia al movimiento el aceite genera una resistencia pero con una cierta lógica una resistencia para que se lubrique ¿no? y entre esa resistencia que va a ayudar a lubricar y la resistencia de que no tuviese nada entre dos metales sería peor ¿no? entonces al igual voy a poner un límite precautorio y un límite crítico y algo está pasando con este aceite ¿ya? de hace un tiempo ya que fue aumentando ¿no? después disminuyó y muchachos dice el profe pero se arregló el aceite puede puede que muchas empresas a su equipo cuando usted no lo crea se le hace el diálisis al aceite tal como a las personas que tienen problemas renales se le hace el diálisis ¿ya? a su equipo también se le hace el diálisis estamos hablando de muchos litros de aceite que no hay como decir y sabéis que voy a cambiar el aceite de mi auto porque ya te va a salir unas treinta cuarenta mil pesos dependiendo de dónde lo va a hacer pero aquí estamos hablando de muchos litros de aceite ¿ya? entonces no es llegar y cambiar el aceite entonces le prefiero darle un sentido a un buen uso entonces no tuve la oportunidad de estar en en Andina yo vi ese proceso y vienen con una maquinita se conectan al estanque y hacen esta diálisis tomando succionando el aceite pasándolo por una serie de filtros en esta maquinita externa al equipo e inyectando el aceite de inmediato y además se le ponen algunos líquidos que vienen con algunos de estos aditivos entonces es probable que en su momento se mejoró ese aceite ¿ya? se mejoró el aceite y y si se da cuenta mejoraron las condiciones del aceite lo pasamos de un nivel ¿ya? que se estaba acercando ¿ya? 103 108 ¿ya? se podría haber acercado a un estado crítico lo fuimos disminuyendo ¿ya? aquí probablemente se tomó mal la muestra ¿ya? o el equipo o la muestra o ese día el equipo no midió eso algo pasó ¿ya? aparentemente prefieren ponerle los cero y nos dejan como advertencia que no se pudo hacer esa medición ¿ya? y también otros ensayos que ya que lo lo comentamos creo que me voy a a tomar un día ¿ya? para hablarle también de esto que es importante sobre todo para nuestro equipo minero ¿ya? eh tenemos la parte de la cantidad de agua que puede tener un aceite yo por nada del mundo voy a querer que haya agua ¿ya? en mi sistema ¿por qué? porque todos sabemos que aceite con agua no se junta no se mezcla ¿ya? entonces cuando voy a juntar dos piezas ¿ya? y van a entrar en fricción yo voy a hacer todo lo posible para generar una película una capa límite ¿ya? de una película que me va a lubricar y si hay una burbujita de agua justamente acá esa burbuja de agua me va a dejar el espacio ¿ya? en donde me va a a generar la temperatura y esa burbujita esa gotita de agua se podría transformar en una burbuja entonces voy a generar el contacto de metal con metal y voy a generar un desgaste entonces tratamos de que no haya nada de agua en nuestro aceite y ahí voy haciendo esa medición es cero tal momento igual le doy un pequeño límite pero bastante poco ¿eh? todo lo otro el TBL que mide la acididad la alcaneidad el Ogin recuerde que le hago un ensayo para medir el índice de Ogin porque este aceite ¿de qué equipo era? ¿de qué componente era? era de un motor diésel entonces mi aceite lo que está lubricando ahí está justamente donde están estos cilindros hidráulicos bajando y subiendo ¿ya? entonces sí o sí tengo que ver si este esta inyección esta combustión constante de mi motor me va a involucrar que el Ogin me vaya cayendo a mi aceite ¿ya? y ahí cero cuatro cero cuatro cero tres treinta y ocho cero tres aquí ya aumentó que podemos hacer lo mismo también puedo hacer una limpieza externa ¿ya? también puedo hacer un cambio en los filtros y así el filtro me va reteniendo eso ¿ya? los filtros tienen un cierto mallado ¿ya? que me va capturando algunas partículas ¿ya? y también se hace un ensayo del conteo de partículas el que está acá abajo que está todo bajo una norma me dice mire todo dio cero y esto me llama la atención probablemente no se hizo no se hizo este ensayo probablemente la empresa avisa con anticipación quizás me lo dijeron en su momento cuando me pasaron esta ficha voy a pedir ficha actualizada tengo ahí dígitos que me van a me pueden pasar esta información ficha actualizada eh asociado a a esto al contador de partículas ¿ya? me dice mira la cantidad de partículas menores de cuatro micrómetros ¿ya? por mililitro ¿ya? son en este caso cero hay límites hay límites puede ser diecinueve están todos codificados en estos códigos ISO ¿ya? partículas mayores a seis micrómetros por mililitro partículas mayores menores de catorce micrones ¿ya? por mililitro recuerden esto en numerito porque en una diapositiva que les voy a preparar sobre tribología ¿ya? que tribología es la ciencia que estudia el desgaste la fricción y la lubricación que lo voy a incorporar en esta actividad eh acá muchachos eh hay una fotografía que aparece el tamaño de una partícula ¿ya? vista en microscopio ¿ya? y es mucho mayor que esta y esa no la va a contar ¿ya? en cuenta las más pequeñas pero también yo puedo hacer eh indicar que mi filtro me va a atrapar esa partícula y por eso tengo que saber bien eh qué filtro utilizar ¿ya? voy a tener filtros de alta y filtros de baja asociados a la alta presión y a la baja presión sigamos con esto entonces eso es un mantenimiento basado en la condición ¿ya? como estaba viendo que estaba aumentando un componente ¿no? voy a hacer cierta actividad de por ejemplo de diálisis ¿ya? entonces ¿qué otras actividades tenemos? porque este es el tipo de tarea basado en la condición estas son las actividades por ejemplo inspecciones monitoreo en línea medir vibraciones ultrasonido análisis de aceite ¿ya? tenemos todos esos tipos de actividades y uno ¿ya? usted como ingeniero en mantenimiento las puede desarrollar las puede elaborar ¿no? por otro lado tengo el mantenimiento planificado según frecuencia vamos a decir mira estas se hacen cada quince días estas se hacen cada una vez al mes estas se hacen todos los días estas se hacen cada cambio de turno estas se hacen cada ciento veinticinco horas estas se hacen cada mil cada mil estas se hacen cada diez mil kilómetros cada diez mil kilómetros por ejemplo ¿ya? exige un fabricante de algún automóvil que usted vaya a desarrollar su actividad de mantenimiento en la concesionaria ¿no? y así ellos te mantienen en la garantía pero te cobran cinco veces más de lo que te cobraría cualquier mecánico por afuera solamente que se mantiene la garantía ¿no? entonces normalmente sacan ahí casi un cincuenta por ciento más de un auto si piensas que vaya a ser mantenimiento cien mil kilómetros el auto te costó diez millones ¿no? diez millones y cada mantención te va a salir como doscientos trescientos mil pesos ¿no? y un auto promedio debería estar al bordeando los veinticinco mil kilómetros anuales ¿no? fácilmente yo van a sacar unos cuatro millones un poquito más porque hay algunas mantenciones que son más costosas ¿no? por ejemplo las de cuarenta mil normalmente tienen otras actividades finalmente dicen no ahora le vamos a toman los neumáticos y los cambian de de lado ¿no? dan los de tracción los ponen en los direccionales los direccionales los ponen en los tracción después lo cambian de derecha a izquierda izquierda a derecha y uno dice oye yo no podría hacer eso y me ahorro pero tiene el seguro la cosa disculpa la garantía pero eso son mantenimientos planificados entonces ahí usted tiene la lubricación la limpieza el engrase ¿ya? el cambio de pieza esta pieza se cambia cada tanto tanto año tantos días etcétera ¿no? pruebas operacionales también pruebas operacionales cada tantos meses yo voy a probar este equipo que está en stand-by por ejemplo no siempre se ocupa pero no porque no siempre se ocupa no lo voy a evaluar de que el equipo esté bien porque quizá cuando lo necesite no esté funcionando uno de estos equipos que se utiliza mucho esta actividad de pruebas operacionales son como los sistemas contra incendios ¿ya? o las válvulas de seguridad ¿no? un sistema contra incendios pueden pasar tres años cuatro años cinco años y nadie los usa ¿no? puede pasar diez años y nadie ha usado el sistema contra incendios y cuando lo voy a utilizar quiero que esté funcionando ¿no? y por lo mismo tengo que pensar en un mantenimiento preventivo ¿ya? porque un mantenimiento correctivo a un sistema contra incendios no me va a servir porque justamente voy a necesitar ese sistema contra incendios para pagar algo ¿ya? y no va a estar en funcionamiento entonces a esos necesito generar generar una actividad de prueba operacional en donde lo voy a poner en funcionamiento por ejemplo controlado a una un sistema de contra incendios puedo controlar sin tanto riesgo pero van a haber otros elementos que van a ser muy riesgosos ¿ya? una válvula de seguridad voy a tener que llevar mi sistema a condiciones anormales para ver si está funcionando o no porque ahí se activa en condiciones anormales la válvula de seguridad se activa ¿ya? y tengo que llevarlo controlado para que no nos pase lo que le ocurrió a los viejitos de chernos de don Mario este tipo este tipo de mantenimiento también es bien común usarlo en los generadores eléctricos exactamente cada mes o cada semana depende del protocolo se echan a andar unos cuantos minutos o unas cuantas horas para evitar daño al motor correcto y para asegurarnos de que esté en buen funcionamiento su equipo ¿ya? porque un generador tan como indica Mario imagínense un generador de alguna de alguna empresa que sea crítico el siempre contar con energía por ejemplo un hospital ¿ya? no puede ser que se haya un blackout nacional ¿ya? en todo Chile sobre todo ahora que viene se van a munir todos los sistemas los sistemas de energía eléctrica en Chile que haya un blackout un hospital se quede sin energía eléctrica por cinco horas o cuatro horas o mínimo media hora ya va a ser un problema porque tenemos gente ¿ya? con ventilación artificial tenemos que operar por último la operación puedo decir ya empezamos a operar cuando llegue la luz pero si nos piña ahí operando ¿ya? y además tengo viejitos que necesitan esta ventilación ¿ya? y por lo mismo como dice Mario tengo que estar evaluando el estado de mis generadores ¿ya? para ver si están bien y otra cosa es para ponerlo en marcha y que estén funcionando porque si yo los dejo los dejo ahí por un año sin funcionar el aceite se va a degradar ¿ya? y muchos componentes se empiezan a degradar por no uso ¿no Mario? también los generadores tienen una particularidad especialmente combustible que no es muy común considerarlo pero el combustible también tiene fecha de vencimiento y se degrada total puede pasar que el generador esté o efectivamente operacional pero el combustible no está operacional correcto es más muchachos por algo también tenemos filtros de aceite ¿ya? aparte de lo que dice Mario los automóviles y estos equipos también filtramos el combustible no solamente filtramos el aceite y tal como se degrada el aceite que es lo más común ¿ya? poco escuchamos de que el combustible se degrade pero si se va a degradar y si lo dejamos por mucho tiempo obviamente que vamos a querer hacer funcionar esto y vamos a tener que partiendo botar todo el combustible con todos los temas medioambientales de seguridad que conllevaría entonces por lo mismo como indicaba el señor Mario Mario Paredes las actividades de pruebas operacionales son tan estrictas que se tienen que llevar a cabalidad no podemos no hacerla no podemos llegar al momento que necesito el generador vamos se apagó la luz normalmente estos tienen el sistema automático de encendido cuando no no hay energía ¿ya? ¿y qué pasó que no se encienden? no porque llevamos un año y en nuestra pauta de mantenimiento quedó ahí nunca más entonces un buen software un buen software de mantenimiento te va a estar dando una alarma no se ha hecho este mantenimiento no se ha hecho este mantenimiento entonces en el software yo voy a tener ahí un seguimiento ¿ya? de lo que no se ha hecho y lo que se ha hecho ¿ya? porque la memoria es frágil los papeles quedan guardados y eso es un software de mantenimiento te ayuda a recordar a hacer el seguimiento de las tareas que uno tiene que hacer ¿ya? y por otro lado tenemos los correctivos que tenemos un tipo de mantenimiento hay igual hay otros más pero un mantenimiento correctivo urgente planificado ¿ya? ¿eh? ¿por qué planificado? porque siempre me van a escuchar a mí ¿ya? que los correctivos no significa y soy bien reiterativo en eso porque mucha gente cree que el correctivo ¿ya? ocurre y voy a reparar ¿ya? y voy a reparar ¿con qué? con la experiencia de mis trabajadores con con los años que llevamos en este circo ¿no? una empresa madura en el ámbito del mantenimiento ¿ya? si ocurre una falla si ocurre una falla va a ir a desarrollar una actividad de mantenimiento correctivo pero totalmente planificado ya hemos hemos pasado por esta falla aprendimos que era esta falla aprendimos cómo repararla por ende ya sabemos cómo actuar ocurre esta falla ya sé qué perfil de trabajadores tiene que ir a reparar ya conozco cuáles son los repuestos insumos herramientas instrumentos equipo de apoyo que necesito ya conozco el procedimiento es más se lo voy a pasar a mis trabajadores le voy a entregar una orden de trabajo con procedimiento establecido ya usted ocurrió esto usted ya sabe esta historia ahí está la orden de trabajo vaya y lleva cabalidad esto porque si dejamos que sea solamente por la experiencia de los trabajadores no siempre vas a tener a tus trabajadores y la memoria también es frágil de los trabajadores un día pueden estar desmotivados y se les va a olvidar o tienen problemas en su casa se les va a olvidar algo y ahí quedó y la actividad no va a quedar en buen estado por ende tal como indicaba Mario por ejemplo esta pega de ir a hacer esta prueba operativa tiene que estar descrita tiene que decir todo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer igual es bueno que aparezcan algunas notas no tomar el contacto con los electrodos no sé verifique el estado del aceite verifique el estado del combustible y darle también un valor muchas veces un numerito muchas veces se le indica genere el apriete correspondiente a los pernos ya pero cuál es el apriete cuál es el torque cuando dice verifique el aceite que tiene que verificar el aceite que esté a nivel nomás ah si está a nivel listo ok no verifique el estado del aceite verifique el color escriba el color del aceite describa la textura del aceite describa saque una muestra de aceite o sea tiene que quedar muy detallado entonces ahí nosotros tenemos ya en un correctivo reparaciones de avería y remoción de etiqueta asociado a la remoción de etiqueta que siempre me pregunta el profesor qué es la remoción de etiqueta esto está asociado a cuando una empresa trabaja con el TPM cuando los operadores escuchan un novio extraño de su equipo que es el equipo que ellos conocen lo conocen al revés y al derecho saben su su funcionamiento conocen cuando vibra de forma extraña de inmediato ellos dan esa voz de alerta y pegan una etiquetita y ponen una etiqueta amarilla roja dependiendo la gravedad que ellos tengan que ellos vean o que crean y posteriormente pasa la gente de mantenimiento y va mirando si alguien ha puesto estas tarjetas y se detienen inmediatamente le preguntan le entrevistan verifican si vale la pena detener el equipo de inmediato o esperar que se acabe el turno y lo desarrollemos en la tarde-noche cuando ya la planta no está en funcionamiento y podemos solucionar ese tema en ese instante todo va a tener que ser de análisis si si este viejito me dice oye el equipo va a fallar ya pero sé que va a fallar todo el equipo falla pero va a fallar urgente y ahí vienen los mantenedores y mira el viejito igual está dando nos está asustando mucho este equipo tiene para terminar el turno la falla que está entregando este síntoma que es por ejemplo un ruido extraño una vibración no significa que en dos segundos se va a fracturar pero también puede darse que oye esta vibración viene de el eje y está puede entrar en su frecuencia natural entonces detengamos el equipo y hacemos la reparación de inmediato como otras cosas podemos decir esperemos que termine el turno porque si no vemos afectados los indicadores de disponibilidad ahí está todo en las manos del mantenedor y también lo bueno y lo malo el mantenedor con esto vamos a poder generar un plan con todo esto todo esto me va a asociar a un plan ahí está y finalmente ese plan lo voy a poder desarrollar y presentar en algún software en un ERP en el fractal en nuestro caso y dependiendo la empresa donde usted se vaya a a trabajar va a tener diferentes hoy en día fractal ya está en varios en varias empresas por ejemplo yo les comenté que el año antepasado me llevé como a siete alumnos que fueron no como diez alumnos que fueron a trabajar en la empresa de buses CPU y y generamos diversos planes de mantenimiento y por qué llegué a esa empresa porque ellos trabajaban con el fractal y un alumno del residencial me dice profe yo lo escuché a usted y le hablé de usted al gerente y quiere conocerlo yo fui a una reunión con el gerente tomamos buenas ideas nos llevamos bien y empezamos a trabajar en estos proyectos donde yo empecé a llevar a los muchachos y los muchachos uno a ver está ahí el Wilson son como tres que quedaron contratados lo otro es más lo otro también estuvieron haciendo trabajo ahí esporádico pero tres de estos quedaron contratados algunos se fueron al norte como mantenedores no como operadores obviamente uno dice no pero se ve necesita choferes sí pero hay que mantener estos equipos y la restricción que ponen ya la faena minera al transporte de pasajeros pero es súper completa no se parece en nada a la exigencia que el propio país le pone al servicio de transporte urbano interurbano aquí no aquí son condiciones prácticamente mejores que la europea desde el desde los milímetros de lo de la banda de rodadura hasta el estado de los de los asientos entonces se requiere mucho mantenimiento en esto hace casi un siglo un un científico que que desarrolló un estudio ya un estudio y y este estudio estaba asociado a poner varios roedores en en estudio y iban viendo la la edad de de muerte de estos roedores y se dio cuenta de que una gran cantidad de roedores moría muy temprana edad y eso se le llamó la curva de Davis por su creador posteriormente se dieron cuenta que denme dos segundos porque me hablaron por el chat y diez minutos más porque los días martes hasta las cinco cuarenta y cinco pero como no hemos tomado tantos breaks lleguemos hasta las cinco y media quince minutos más ok entonces David genera esta curva que le llamó la curva de David obviamente y indicaba que a una temprana edad a una temprana por ejemplo una semana la tasa de fallecidos la tasa de fallecidos era muy alta eran cincuenta semanales a la edad de menos de cero a una semana de una semana a dos semanas de vida de vida de los roedores ya no eran cincuenta sino que eran cuarenta entre la semana tres y la semana cuatro ya llegaban a veinte entre la semana seis y la semana siete ya eran diez entre la semana ocho y la semana nueve ya eran diez entre la semana veinticinco y la semana veintiséis eran nueve y así unos eran nueve otros once otros diez otros diez 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 once nueve y se mantuvo prácticamente constante la tasa de muerte y lo importante es que se dio cuenta que los fallecidos a esa edad tan temprana eran por causa totalmente específica y que eran seis causas todo reventa porque la la mamá o el papá encontró que uno de los roedores había nacido con algún problema se lo comió se mataron entre los hermanitos lo aplastó el papá o la mamá roedora eran causas específicas pero ya después de la quinta semana sexta semana ya no eran esas fallas y eran esas muertes y era más difícil de detectar cuáles eran las muertes que se generaban por estos roedores por enfermedad por una discusión ahí una reña entre dos roedores por diferente enfermedad otro se cayó y después de cierta semana empieza a aumentar esta tasa a la semana a la semana semana ochenta empiezan a haber mayor cantidad de fallecidos a esa edad después de los ochenta y uno ochenta y dos más de los ochenta y dos a los ochenta y tres mucho más ya hasta que después obviamente no quedó ninguno pero se le llamó a esta zona la muerte por envejecimiento a esta la zona de muerte infantil y aquí la vida útil que tenían estos roedores jurán que ustedes lo van a escuchar mucho por ahí y entre otros autores también entre otros autores asumen que esta curva esta curva que le llaman la curva de la bañera se parece a alguno equipo al comportamiento de vida de alguno equipo y específicamente se dieron cuenta que ese tipo de equipo normalmente eran como los equipos más complejos en un proceso productivo y ahí y ahí le llamaron a esta zona cuando se generaban estos primeras estas primeras fallas le llamó la etapa de rodaje la etapa de rodaje en donde hay fallas pero estas fallas pueden ser asociadas a pocos tipos por ejemplo a la falta de conocimiento del operador el operador tomó el equipo y se fue para el lado lo chocó el mantenedor o sea el operador le iba a dar el arranque y no lo dejó el precalentamiento necesario del equipo y lo fundió el mantenedor iba a hacer una actividad de mantenimiento específica y no lo dejó bien por ende volvió a fallar entonces está muy asociado a la falta de conocimiento propio del equipo muchachos por más que estos viejos lo mandaron a capacitarse meses antes en el equipo igual van a existir estos temas porque la capacitación se realizó en unas situaciones muy muy armónicas muy tranquilas más lo mandaron no sé a España lo mandaron a China lo mandaron a Brasil lo mandaron a el viejo estaba feliz en ese proceso está todo motivado estaba conociendo un país nuevo primera vez que se subía un avión la emoción completa quiero ser el mejor se estuvo muchas horas en simulaciones pero eso en simuladores o estuvo con el equipo pero en condiciones excelentes porque era un curso de capacitación después lo mandaron al cerro y ahí las cosas cambian en el cerro y por algo yo me detuve y le expliqué lo que ocasionaba la altura por ende le dije oye este tema de la altura hace que las condiciones físicas cambian y las condiciones mentales también cambian ya no tenemos el mismo operador ya no están las mismas condiciones entonces aquí se generan muchos de ese tipo de fallas y obvio que esto es un periodo hasta que el equipo se conoce bien y posteriormente empieza una tasa de fallas constante aquí había muchas fallas iniciales pero a medida que vamos conociendo el equipo empiezan a disminuir y finalmente por ejemplo tenemos cinco fallas mensuales dos fallas mensuales pero los primeros días las primeras semanas el primer mes teníamos muchas fallas mensuales muchas fallas diarias muchas fallas semanales y eso va a ser durante todo el tiempo que vi de vida útil es más hay autores que te dicen mira en esta zona en esta zona cuando tu beta es menor a 1 profesor ¿qué es beta? un parámetro de Weidmann que lo vamos a ver en el próximo semestre aquí cuando beta es igual a menos 1 disculpe cuando beta es menor a 1 cuando su beta es menor a 1 vamos a decir que aquí es mejor generar actividades de mantenimiento correctivas en la vida útil varios autores indican que aquí son tareas preventivas y en la etapa de desgaste cuando nuevamente el equipo empieza a fallar constantemente ¿por qué? porque está llegando al término de su vida útil ¿no? se está desgastando acelerado sus componentes aquí se requiere entonces un mantenimiento predictivo ¿no? entonces tenemos asociados tipos de tareas tareas condición reacondicionamiento sustitución búsqueda de fallo ¿para qué? para que mi equipo esté en un buen funcionamiento entonces esta curvita también se enseña porque es muy fácil explicar las tres formas que tiene de distribución de vida a su equipo vamos a ver en algún momento que solamente el 4% de los equipos que hay en una planta tienen esta distribución muy poco ¿pero por qué le enseña profe? porque en esta distribución tiene una tasa de falla tasa de falla ya lo habíamos hablado en lambda una tasa de falla decreciente una tasa de falla constante y una tasa de falla creciente y así vamos a ver otras distribuciones de vida en su debido caso obviamente ¿ya? y vamos a decir ah aquí el profesor en algún momento lo explicó por la curva de la bañera ¿ya? y por eso se le da tanta importancia a la curva de la bañera porque en un puro diagrama ¿ya? en un puro gráfico en una pura curva yo puedo explicar todos estos ¿ya? aquí tengo tasa de falla que son cantidad de falla en un tiempo determinado por ejemplo semanalmente mensualmente ¿ya? el tiempo ¿ya? está asociado al ciclo de vida de su equipo ¿ya? y voy a subir esto y aquí viene un temita que ustedes mismos van a poder hacer esta comprobación justamente no se me abrió ahí ¿ya? yo les voy a enseñar una planilla que se la voy a dejar también en el en el en el en el aula ¿ya? para que hagan uso de ella pero ojo que después ustedes ¿ya? van a tener que este es una 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 macro en un excel que tiene que tiene que ser mejorada ¿ya? pero igual me da para explicar algunas cosas unos conceptos ¿ya? sumamente importantes pero después la idea es que usted haga una macro ¿ya? en las asignaturas que vienen entonces ahora voy a compartir para que se abra el excel como bajé el de Oracle el Crystal Ball me da aquí entonces compartir ahí se abrió y acá mira esta es la planillita cambiamos acá generemos aquí usted puede ir ¿ya? seleccionando las diferentes carpetas hay carpetas que están vacías hay carpetas por ejemplo esta minera ¿ya? yo puedo limpiar los datos ¿ya? o puedo ir creando datos ¿ya? trabajemos en este mismo ya la por tiempo para no llenar una nueva ¿ya? que ya tenemos algunos datos vamos a cambiar algunos datos y por ejemplo esta la vamos a poner 5 ¿ya? esta la vamos a poner 123 profe ¿qué está llenando ahí usted? lo que estoy llenando ¿ya? en esta columna son los tiempos operativos tiempos operativos o sea el tiempo en que el equipo estuvo funcionando sin fallar T O tiempo operativo y en horas ¿ya? y T FS es el tiempo fuera de servicio ¿ya? tiempo fuera de servicio que esto me va a servir a lo que habíamos hablado delante ¿ya? a encontrar la confiabilidad y la mantenibilidad ¿no? voy a cambiar esto que sea un poquito eso ya y tengo ¿cuántos eventos? tengo 22 eventos profesor puede poner más eventos ponemos un evento más ¿ya? y terminamos con este ¿ya? ahí puse los eventos requeridos y acá usted tiene la opción de seleccionar la confiabilidad la disponibilidad y la mantenibilidad acá y ahí está el RAM que lo van a escuchar constantemente ¿ya? es más si usted ve algunos programas de asignatura aparece ahí RAM ¿ya? que es la confiabilidad la sigla la disponibilidad por ende siempre más que utilizar una D para describir la disponibilidad nosotros utilizamos la A y la M de mantenibilidad confiabilidad probabilidad de que tu equipo esté operativo en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones la disponibilidad es la proporción del tiempo que el equipo estuvo disponible para ser utilizado ahora vea usted ¿ya? la disponibilidad y lo tenemos que ver también el próximo semestre hay varios tipos de disponibilidad y creo que fue una conversación que tuvimos con uno de los relatores ¿ya? hay disponibilidad real disponibilidad operativa hay que analizar qué nos están pidiendo disponibilidad contractual que tiene que ver con el contrato disponibilidad física ¿ya? es más diversa pero la que calculamos acá la disponibilidad real y la esperada ¿no? y la mantenibilidad que es la probabilidad de que de que podamos reparar una falla en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones específicas ¿no? esos son nuestros tres grandes indicadores de mantenimiento que nos que los van a acompañar de aquí al futuro ¿no? todos los que salgan al mercado a trabajar ¿ya? eh se van a dar cuenta que es muy utilizado estas tres indicadores si yo me voy a a sacar el labio primero y me posiciono aquí me voy a la R va a aparecer esa manito usted la pincha y esta es la curva S de la confiabilidad ¿no? me dice mire si usted quiere la disponibilidad la confiabilidad disculpe la confiabilidad RT el tiempo aquí está el eje el eje vertical RT el eje horizontal el tiempo ¿no? y la respuesta está asociada a porcentaje ahí tiene RT en porcentaje tiempo en hora si yo quiero mi 100 mi mi confiabilidad a las 100 horas bueno usted lo proyecta profesor es 60 quizás puede ser 50 y algo 60 y algo por ciento ¿no? y para eso para no quedar con esa idea aquí ¿no? te da la opción de poner el tiempo ¿no? T en hora yo quería saber qué pasaba a las 100 horas bueno la disponibilidad o sea la confiabilidad disculpe la confiabilidad es de un 62% o sea la probabilidad de que mi equipo esté operativo ¿ya? a las 100 horas de uso es de un 62% ¿ya? profesor ¿qué pasa si aquí usted los cambia estos datos por ejemplo pone 150 y tanto aquí 300 aquí 345 aquí 100 de 200 252 ese 36 lo sube a 198 ¿ya? me voy nuevamente se lo voy a cambiar a 329 a 312 ¿ya? me voy nuevamente acá ¿ya? y ahora cambió sí cambia totalmente cada vez que yo vaya yo fui arreglando los datos que había puesto en el pasado pero eso no es por el ejemplo de hoy día ¿ya? pero yo a medida que vaya mejorando mis tiempos la confiabilidad también se va a ir mejorando no es un indicador estático la confiabilidad para nada es un indicador estático es un indicador que constantemente va a cambiar a medida que yo vaya haciendo mejora en mi gestión por eso es tan importante mejorar ¿ya? mediante indicadores porque así voy a ir viendo si lo que estoy haciendo por ejemplo implementé nuevas fichas de mantenimiento ¿tuvo un impacto? no lo sé porque no sé si no tenía indicador para entonces no lo haga si no tiene indicador para saber si lo va a ser bien o no porque uno puede creer que va a mejorar pero si no tengo algo medible es imposible profe yo tengo sí que lo que hice mejoré las fichas asociadas a la seguridad y ahora bajó la tasa de accidentabilidad perfecto ahí usted tiene un indicador ¿ya? que al ponerlo en decirle a los jefes mire mejoré esta tasa de accidentabilidad perfecto ahí está cumpliendo su rol aquí muchachos es esto ya tiene un indicador para decir mira cuando yo implementé mi nuevo plan de mantenimiento ¿ya? el futuro ¿ya? ocurrió que ya los trabajos de mantenimiento disminuían los tiempos de fuera de servicio y los tiempos de buen servicio ¿ya? estaban todos sobre trescientos ya el equipo ya funcionaba y no teníamos ningún problema ¿ya? y obviamente eso va a ir mejorando ¿ya? el performance de tu equipo ¿ya? imagínate realmente teníamos 82% o sea partimos primero con un 62 después con un 82 ahora que le metí más datos y que su mejoraron esos tiempos aumenta la confiabilidad la confiabilidad es así ¿ya? es un indicador que no es fijo que no es estático va subiendo mejorando ahora si usted lo quiere puede decir ¿y qué pasa a las 50 horas? un 96% profe ¿sabés que el el equipo que me recibí decía que había que hacerle mantenimiento cada 200 horas mire a las 200 horas tiene un 40 es peor que lanzar una moneda al aire ¿ya? una moneda al aire para encontrar cara o cruz la tengo un 50% aquí es peor ¿ya? o sea olvídese de hacer mantenimiento en ese tiempo ¿ya? hay otras cositas más abajo los otros cuadros asociados a la probabilidad de fallo que le hablaba ¿ya? si uno es la probabilidad de que esté operativo la otra va a ser que no esté operativo por otro lado la mantenibilidad y este es el gráfico de la mantenibilidad mire cuando preguntamos por dos horas ¿ya? me dice que tengo un 13% de probabilidad de reparar mi equipo en dos horas ya profe pero ¿cuál va a ser? ah ¿cuál va a ser? deje volver ¿cuál va a ser la probabilidad de reparar una falla con el turno que me está quedando que nos quedan siete horas veamos 77% ahí usted podría decir mire vayan a hacer la pega y negociamos dos horitas más extra para que me termine la pega y en nueve horas tengo un 90% para terminar este tengo un 90% de probabilidad de que van a terminar la tarea es alto es alto la próxima sesión ¿ya? me voy a detener más en esto ¿ya? y se lo voy a explicar con más tranquilidad estábamos ya llegando al término de la hora entonces la idea es que no se vaya sin el reconocimiento de esto sé que después van a venir otras otras asignaturas pero como ingeniero mantenimiento y estando en tercer año ya de su carrera tienen que manejar estos conceptos para que cuando los especialistas nos den las charlas se nos queden en el aire ahora ya comprenden si es que uno de los de los expertos nos dice la confiabilidad es más estoy me confirmó un un ex compañero ¿ya? que está a cargo del Big Data y el Big Analysis de de su empresa minera entonces nos va a hablar de cómo se viene el futuro asociado al mantenimiento 4.0 ¿ya? así que cuando nos hable de estos temas ya uno ya lo vamos a manejar ¿ya? para no quedar ahí como ignorantes del tema y que de repente no por mirar en menos ni nada pero hay alumnos de una carrera técnica que saben más de mantenimiento de esta gestión que ustedes ¿ya? entonces para empezar a equiparar y que ustedes también estén a ese nivel ¿ya? yo a ellos les hice gestión de mantención a estos técnicos y manejan bastante bien estos conceptos ustedes los van a tener que manejar mucho mejor se manejan más allá si van a hacer cálculos asociados a los presupuestos etcétera pero desde ya tienen que tener esa red muchachos ¡Gracias!